Otro usa esa capacitación que te da, no solamente, claro, sino te da la compañía. Las prestadoras de servicios. Exacto, te dan un entrenamiento full. Muchos lo usan para cosas ilícitas. Yo sé de muchas personas acá que solo viven de eso. Como dicen en Colombia, de hecho, usar teléfonos y extorsionar por llamada a personas. De hecho, mira el caso de Aidel López, que también fue objeto de... Yo sé de dos personas particulares, que me reservo el nombre, que una le salió ese hackeo, le salió casi por 350 mil pesos. Sí. Le salió con un chantaje de una foto y una cosa. Sé de una persona, él lo llevó a las últimas consecuencias, la persona está presa. ¿Está presa? Sí, está presa, la persona está presa en la Romana. Pero por qué si el hecho, digamos a poner un ejemplo, no sé de qué persona habla ni de quién fue extorsionado, pero un ejemplo si el hecho es aquí. No, se dio en la Romana, la persona es de aquí, pero se dio en la Romana. Se dio en la Romana. En la Romana, por eso el caso, él está detenido en la Romana. Pero la persona es de aquí, aquí, pero quien de donde se hace es la extorsión, fue directamente desde la Romana. Pero déjame decirte que no se hizo de la cárcel, se hizo de un residencial. Por eso te decía ahorita que no importa que usted esté detenido, no importa que usted de donde esté. Es que cuando hay gente que se pone para hacer lo mal hecho, eso es la orden del día. Y aquí se está dando. Tú mencionaste a Figura Pública, tú mencionaste a Pileo, tú mencionaste a Iguelope, las personas que yo conozco. Y te voy a decir, mira, frate, esos son los casos que uno se da cuenta. Hay entonces los casos que uno no le llegan información porque mucha gente por vergüenza, porque normalmente te lo hacen con fotos. Mire, si a mí me hicieron un video y a mí me van a estar entantajeando con un video, mírenme que lo publiquen, que a mí me da tres pitos, la mitad y loto. Porque total, cuando usted permite, yo no puedo decir ni que no, ni que no, que lo haga, ni que lo haga. Cuando usted tiene que mirar a una persona, usted no tiene que estar agarrando y perdiendo el teléfono, mi hermano. Usted lo que tiene es que estar pendiente de lo que usted... Ahora te voy a decir una cosa. Entonces, no solamente con asuntos sexuales se está haciendo, se está haciendo con otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay uno reciente aquí con un amigo reciente que ya se hizo público. Y yo no te voy a decir ni que sí ni que no, pero ya tiene su querella. Y te voy a decir algo, mi hermano. Ese asunto de usted estar chantajeando personas, ese asunto de usted quererse vender en los medios de comunicación, y te voy a decir más, frate, todo el que maneja una cuenta de Facebook tiene que ser responsable a lo que va a decir y lo que va a hacer. Y lo va a publicar. Y a publicar por esa cuenta, porque usted es responsable a lo que ocurre en esa... Ah, no, que me hackearon el celular, que me hackearon la cuenta. Pero vamos a demostrar, usted tiene que demostrar que es verdad que a usted le hackearon esa cuenta. Porque también mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace y después que sabe que está metido en el bollo, dice, no, que me hackearon la cuenta. Y eso es peligroso. Yo prefiero ganarme un peso a la buena y no 500 chantajeando gente, hermano. No, pero de hecho, mira, ya aquí eso no lo pone mucho en práctica, pero automáticamente a ti te hackean una cuenta o tú sientas que te han hackeado. Para eso hay un delito de un departamento de delito cibernético en la policía. Y eso porque eso es un crimen realmente. Pero por eso, por eso es que tú ves que mucha gente... Te acabo de decir que hay una persona que está detenida, que yo sé que está detenida en la romana, porque el departamento de delitos de alta tecnología, creo que el discap, que se llama ese departamento, se le da seguimiento. Por eso es que tú ves, Sprat, que cuando usted compró un celular, usted tiene que tener pendiente si ese celular fue robado. Permiso. Mira a ver por el chat de Messenger que te acabo de enviar algo a ver si... Ok, vamos a seguir que yo lo estoy haciendo por mi página, la transmisión y yo comparto. Sí, excelente. Entonces, no es una ni dos, Sprat, quizás muchas de las personas que nos estén escuchando a través del emisor y del canal, dirán, pero mira, yo conozco a fulano, yo conozco a fulano. Y lo lamentable de esto es que quienes lo hacen están contigo compartiendo. Ahora, yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿cómo esa persona, Sprat, sabe mi número de teléfono? Si es una persona que supuestamente está detenida en la cárcel, ¿lo hacen al azar? No, mira, existen algunos métodos y de hecho hay aplicaciones que se llaman... No diga las aplicaciones para que... No, 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 porque esa aplicación no es todo el mundo que tiene acceso a ella, porque mira, la mayoría de esas aplicaciones para hackear tienen un costo. O sea, no son aplicaciones barales, no son aplicaciones gratis y son aplicaciones que se relacionan con personas y ellos la venden porque así como hay diseñador de software que te pueden hacer cualquier aplicación para un bien tuyo, para tu promocionar de un negocio... También te la venden para ser demandada, para ser diabluda. Exactamente, eso está igual que en la parte de... Mira, los tarjeteros están... es por etapas. La primera etapa del tarjetero se llama puyafrito. Ok. Y le llaman puyafrito, ¿y yo por qué? Porque con la... Ese es el código que se usa para no levantar sospechas. Sí, le dicen puyafrito porque él con lo que consigue primero, lo que hace es que empieza a explotar. ¿En qué? En tenis, bebidas, ropa... No, no comprobaré hijos en el instante para ver... Porque esos son los picoteos pequeños. Los puyafritos. Las cositas. Por ejemplo, yo les dije aquí, la cuenta fraterno, no son los que tenían 3.000 pesos ahí. Sí. Y ya, y con eso vamos... Esos son los famosos puyafritos. Ok. Como te digo, esas aplicaciones todas son vendidas porque hay desarrolladores web que tú le puedes decir, bueno, yo quiero una aplicación para... Mira, la tecnología está tan alta que hay aplicaciones que te desarrollan que tú se las pones a tu dispositivo y en la aplicación, de qué forma, no sé, te quitan la ropa. Ok. O sea... Te desnudan. Te desnudan. Y por eso hay mucho chantaje con la famosa foto de que el desnudo, los famosos videojuegos, pero te voy a decir una cosa, eso deja su rastro. Porque también deja su rastro. Todo lo que tú hagas desde esa computadora... Mira... Eso deja su rastro porque hay un IP. No, y no tanto eso. Mira, este... Hay... Porque el internet, lo que es una base de datos donde se almacena la cosa y lo que hace es que envía y recibe códigos, códigos a fuentes. Que no es que tú mandas, dices una foto a la misma. No, no, no. Dices que para el internet se van a foto. No, no, no. Esa foto entra con un escritamiento y se convierte en el número y código que van descifrados directamente hacia donde tú lo mandes para que no se pueda descifrar. Pero ya la tecnología ha llegado tan alta que hay gente que te descifran y te den en código. Y es tan... Mira, es tan fuerte porque te voy a decir una cosa. Frate, y no solamente personas que han conseguido dinero, pero también han conseguido debaratar relaciones. Sí, sí. Relaciones de 15, de 20 y de 30 años. Pero te voy a decir una cosa también. Que esas personas, que tú lo ves privando en serio, que tú lo ves que son los santos, que tú lo ves que son los más... Bueno, que no rompen un plato. Y yo no quisiera muchas veces tener y verse en ese tipo de cosas. Porque no basta con que tú lo hagas y que yo te ponga una querida y resolvamos la fiscalía. Hoy tú no causaste un mal. Porque tú causaste un daño. Y los errores se pagan con dinero. Los errores con que se pagan con dinero. Sí, sino dale cálculo. Con disculpas. El que debe, paga o ruega. Sí. Paga o ruega. Pero al final tiene que pagar. Tiene que pagar. Ahora, si tú me hiciste el daño a mí, yo no vengo de que no, de que mira, que mi hermano... No, 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 no. Usted va a pagar. Por eso yo lo digo y lo voy a mencionar ahora. Incluso me comenta un amigo. Mira el caso más reciente y lo voy a mencionar de mi hermano, mi amigo Ander Rijo Castillo. Que vi ahí que un regidor lo sometió. Lo citó a la fiscalía porque él lo acusa de delitos de alta tecnología. Pero ¿qué tiene que hacer la institución investigada? Pero el simple hecho de ya tú estar en todos los chats. El simple hecho de tú estar en todas las páginas. Eso también causa un daño. Porque es tu verdad contra la mía. Por eso eso va a ir a los tribunales. Pero eso también va... Y si mañana resulta que es mentira. Ok. Hay que pasar a decirle a él. Y si resulta que es verdad. Vamos a suponer que resulta. Porque una gente tampoco. Que no tenga prueba de algo o tal cosa. Va a venir y va a salir a poner una querella. Y va a salir a los medios a denunciar a una persona. Pero... ¿Cómo? Bueno, está bien. Procidere. Mira, déjame mandar saluditos. Déjame mandar saluditos a los amigos que están conectados aquí en mi página. Saludo a Jorge Montiogando, Máximo Gando, mi vecino. A Ana Sedano que está en Estados Unidos. A Franci del Rosario. A Graviel Montilla. Y ese es mío personal. Ese está en la zona de Verón Mábaro, Punta Cana. Su Mara Tavera. Máximo Gando. Bendiciones para usted. Mi hermano y mi amigo. Freddy Almonte. Que me cansé de llamarlo en diciembre. Parece que tengo el teléfono mal de Freddy. No sé. Para Kiara Abreu, Elizabeth Sebaño, mi esposa. Miguel Donastor que está ahí en sintonía. Mi amiga Angélica que está en sintonía. Juan Julio Campos Carpio que está en sintonía. Huáscar Montilla, mi hermano. Mi hermano Huáscar Montilla que está en sintonía con el programa. Frájatele, si tú me permites. Sí. Si tú me permites agradecer y lo voy a agradecer por aquí público. A mi hermano y mi amigo Huáscar Montilla. Mira, tú sabes que en el programa desde la calle. Que ya a partir del lunes estamos nuevamente en el aire. Uno lo que sirve es de hacer el bien de estar ayudando a personas. Y aquí se dio una situación hace un mes y pico. De una persona que necesitaba una silla, una silla de rueda. Y nosotros la publicamos en nuestra página. Y nuestro amigo Huáscar nos llamó que él no había conseguido una silla. Pero ya nosotros la habíamos conseguido. Nosotros sabiendo la situación, entonces le hablamos con nuestro amigo Huáscar. Para que nos hiciera un aporte para una persona. Huáscar, mi hermano, lo voy a decir por aquí. Porque usted siempre está pendiente uno a. Y Huáscar nos hizo el aporte y le compramos a la señora. La compra, mi hermano. Lo único, Huáscar, no te mandé la foto y no te la he mandado. Porque la señora, como te dije, se fue hacia Santo Domingo. Regresó hace tres días, se fue. Y el lunes, el lunes, se la vamos a entregar personal. Porque está paga, pero no se la hacemos entregado. Porque ella se tuvo que ir hacia Santo Domingo, a la Angelita. Y no se la pudimos entregar. Ella nos pidió que esperara que terminara, que viniera. Para entonces se la entregamos. Se está paga en el lugar que se eligió. Que fue un colmado de un amigo que nos dio buen precio. Al contrario, nos regaló 25 libras de arroz. Saquito de 20 libras, perdón. Y una funda de 5. Por eso no te he mandado. Porque no lo he entregado. Pero eso está pago. Ella viene. Si no viene mañana, viene el sábado. Y se la vamos a entregar el sábado. Incluso, hermano, por eso no le hemos mandado su foto a usted, mi hermano. Gracias que cada vez que necesitamos algo, que usted esté en Estados Unidos, siempre me lo hace llegar. Mi hermano, Huáscar Montilla y su página en Goyano es ausente. Siempre dice presente. Siempre. Huáscar siempre está. Y si te dijo, mírame, cuente con eso. Mañana usted se puede dormir a costar. Que mañana lo está llamando. Que eso está ahí. Mira, hablando de eso, de ayuda. Y de personas que cuando tú la solicitas, Siempre te dicen presente. Un saludo a Enrique Pérez. Mi hermano Enrique Pérez. Hoy yo. Mi papá. Hoy yo estaba arreglando el internet de la casa. Y la esposa de él, una señora muy amable, buena gente. Voy para allá un día de a ver café. No, ella me dijo, como que tú le dejaste el sancocho a ellos. No, no, van tres. Sí, pero yo. Estoy caliente allá. Ella me habló del más reciente. Estoy caliente. Y mire que esa doña cocina es buena. Fue bien, Orlando. Lo que tú quieras, Frater, sin miedo. Lo que aquí no es miedo. Lo que tú quieras, pregunto. Orlando, ¿cómo dan con esa persona con la cual está hoy detenida? Y ¿cómo esa persona obtuvo tu número de teléfono? Mira. O sea, perdón. La pregunta es, está bien. Yo sé que va a contestar porque tú eres un tipo que tiene en la recámara del teléfono. Déjame allá. Yo lo que digo es, ¿cómo ustedes identificaron a dicha persona? Mira, se duró unos cuatro meses. Bueno, no quiero pasarme unos cuatro meses. Pero era una, mírame, era una, un asedio tan grande que la persona ni dormía. Un amigo, una persona hasta loco. Porque es lo que tenía, era miedo perder su matrimonio y sin conocimiento. Porque él juraba y perjuraba que él no sabía de eso. Una famosa foto. Por ejemplo, yo te llamo por videollamada y nada más con hacer el capture ya se está diciendo que estoy hablando contigo. Yo te marco por videollamada y si tú sin querer abre la llamada, yo hago un capture y ya tengo prueba de que estaba hablando contigo por videollamada. También existe algo que, eso también, estaban hablando del tema de la falsificación de los carnes, eso también los cátures se falsifican. Sí, sí, sí. Entonces, hay un departamento donde te calificas si la foto es... Se trató, se estuvo, se estuvo tratando, agregando y venía eso. Y el tip, la persona llegó a depositar dinero. Incluso, para que tú veas cómo se mueven, se le depositó un dinero, siempre se hacía por Caribe Express. Y el último envío, el penúltimo, lo recibieron en la vega. Sí, porque ellos... 26 mil pesos le depositaron y lo recibieron en la vega. ¿Qué sucede? A él lo agarraron en una plaza en la romana. Porque se está rastreando el número y se suponía que se le iba a entregar ya para concluir el caso ahí. Él asedió, ya entró en confianza y cuando se le va a entregar los 75 mil pesos ya que supuestamente delante de la persona él iba a borrar el video, ahí es que le echan mano y lo agarran en una plaza muy famosa en la romana. Pero mira, pero si la cosa es así, como tú estás contando, esa persona la va a pasar súper feo porque realmente... Tiene, para empezar, tiene seis meses de medida de dispersión. Mira, lo primero es que en eso se relaciona también hasta con parte de suicidio porque tú sabes, mira, tú no sabes a lo que puede llegar una persona cuando se siente acorralada, cuando tú lo estás acorralando con cosas insignificantes a través del dinero. Pero tú sabes, mi hermano, por ejemplo, lo que tú, que tú, por ejemplo, tú tienes 15 o 20 años con una familia, una relación estable y que tú sabes que tú no estás haciendo lo mal hecho y agarra un tipo, tu número, te hackea tu cuenta y te empieza a chantajear y tú, como tú sabes que tú no has hecho nada y más una persona que es para la sociedad, una persona, un ejemplo que tú haces, tú tratas y más si tú tienes posibilidad de pagar, tú tratas de resolver el error es para pagarlo el primer pago. Ese es el error. Si pagaste el primer, el primer chantaje, te garantizo que vas a pagar mucho porque ya te tienen en las manos. Sí, pero por él pagar el primero, ya, 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 ya lo tiene asegurado. Claro, sí, y se le da el seguimiento adecuado. Y realmente él va a tener que pagar hasta el último centavo. Bueno, pero son gente, frate, que lo, que lo, que mejor estar preso que en la calle. Ellos, ellos ganan más estando preso que en la calle porque lo hacen desde la calle y lo hacen desde adentro. Tú decías ahorita y voy a tocar este tema que va igual que en la misma línea, por ejemplo, en la cárcel preventiva de Igüey hay un tipo que controla la cárcel y tiene un teléfono. De todo. Vamos a hablar del teléfono. Hay de todo porque hayan presentado drogas, celulares, machetes. Lo único que no nos han presentado en pistola, quizás por vergüenza. ¿Qué sucede en la cárcel? Te agarran el teléfono y te lo pasan. Te dan cuatro galletas bien sonadas. Llama a tu casa que necesitamos cinco mil pesos. Pero te dan unos golpes para que tu familia te oiga llorando y tu familia se vuelve loca y sale a buscar los cuartos y lo lleva. Ahora yo me pregunto, ¿quién lleva el dinero a la cárcel preventiva? A Orlando, que fue el que te llamó, el control. Entréguéselo a fulano y fulano se lo entregó a fulano. No, pero eso es en combinación con los mismos custodianos que están presentes. Entonces, cuando tú ves eso, que en la cárcel preventiva, y te puedo decir, porque lo hemos vivido, incluso ayer una señora, una familia se quejaba de eso. Sí, eso de eso tengo la comunidad. Y yo tengo personas, incluso conocido, una persona que mataron en la cárcel preventiva, que la mataron, no que se mató, que la mataron. Ellos han matado en esa cárcel preventiva, han matado cuatro o cinco personas por la misma situación. ¿Tú sabes por qué? Como no tienen quien le lleve los cuartos, le dan golpe, porque siempre ni que se chocan con la pared, pero los golpes son abajo de la costilla o en la espalda. Entonces, eso es una mafia que funciona en esa cárcel preventiva. Y no solamente en esa cárcel preventiva. En todas. En todas. Pero aquí, yo no te diría que pudiera estarse dando con esa frecuencia, señores. Porque no es posible que tú denuncias hoy, que hoy tú denuncies que hay una persona que está secuestrando personas en la cárcel preventiva y hoy se hace una requisa. Y mañana, entonces, vuelven a lo mismo. ¿Quién diablo lleva el teléfono? ¿Quién diablo lleva el cuchillo? ¿Quién diablo lleva la droga? Los que están ahí. No, y mira, este, al que caiga preso de consejo, si es el toque de quedo como, trate de caer por lo menos con 500 en el bolsillo. Pero déjame decirte una cosa. Así mismo, una amiga, una amiga, pues yo, una amiga, saludo para mi amiga Margaret. Óyeme, oye, ¿qué es lo que pasa? Si tú llevas dinero, por ejemplo, tú llevaste, tú llegaste, caiste preso con 5 mil pesos. No te dejan que tú pases allá con los 5 mil pesos. Te dan un papelito que dice, bueno, él dejó aquí 5 mil pesos. Él dejó aquí un celular. Él dejó aquí unos tenis. Te le ponen acá la marca de los tenis. Él dejó una gorra si es abierta o cerrada. O sea, que todo lo que tú dejaste ahí, ellos se lo ponen ahí. Pero cuando tú llegas a la cárcel preventiva, que te revisan, te encuentran el papelito que dice que tú tenías 5 mil pesos. No, pero ellos, ellos... Entonces, ahí te machacan, te suenan como una tambora. ¿Cómo dicen? Ellos te venden y te pueden... Claro, porque te dan el papelito para que sepan que tú entraste allá con dinero. Que tú dejaste dinero guardado en la casa de guardia. O que tú dejaste un buen hotel y la casa de guardia. O que tú dejaste un reloj bueno, un buen celular, una cartera. O se te suena. Para que tú digas, no, pero fulano. Entonces van y te buscan el dinero y tú pagas el peado. Mira, en el caso mío, la única vez... ¿Tú pagaste algo ahí? Pero cuando me pasan para preventiva, me dicen, la correa, lo único que me quitan fue la correa. Me dien para atrás. Yo tenía un promedio como de 3 mil pesos, de a 50, a 100 y así. Cuando yo vivía allá, ellos no me dicen, déjame ver, no. No, es como piraña. Me agarró. Piraña, piraña. Y yo, papá, cuando sacan todos los guardos así, me dicen, él cayó parado. Nah, hay uno. Te buscaron una esquina. Hay uno que yo he visto, pero él está durmiendo así. Y cuando llega, él probó, me vio como más pendejo que iba a darse el otro. No, ese cambio bien parado aquí. Entonces el tipo, ah, le dieron un golpe a una gente, papiado. Ya tu tiempo pasó, tú cuánto se acabaron. Me dicen, coge ese colchón, me nubla ahí, para que duerma. Cuando me pega el colchón, vale. Y yo, no, 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 yo estoy bien, me he disparado. ¿Por qué? Porque tú ya pagaste tu estadía ahí. Pero oye, ahí no es el caso. Cuando estoy yo acostada, me dicen, ¿y por qué tú estás aquí? Le digo yo, no, no, policía. Ellos se encontraron, digo, yo me puse de fresco. Y me llevaron, ok, bien. Cuando hay un tipo que me conoce, dice, para, sí. Que le hace trabajo allá en la fábrica. Y dice, tú eres, frate, frate, ¿y por qué tú estás aquí? Le digo, no, estoy aquí, así. Vamos a llamar a papá, dice él. Ok. Y como yo lo voy a llamar, yo no tengo el número ni el teléfono. Apareció el celular. Me dice él, ¿con cuánto él cayó aquí, con tanto? No, 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 no. Y además, si él no tiene por él, respondo yo. Apareció un teléfono con minuto. Y yo, loco, pero yo no me sé el número. El hombre sanqueó a nuestro amigo. A eso de las cuatro de la mañana, él cogió el teléfono. Cuando yo le explico la situación, cuando él llamó a arquear coronel, ¿sabe por qué le dijeron? No, eso fue que él se puso de malcriado. Eso era el comienzo de los policiales de 9 de 11, que andaban en la calle. Es el cuento siempre. Sí. Y así por el estilo. Pero no, mi gente, el que caiga preso, trate de caer con algo. No, pero es otra cosa. O si no, tenés un familiar que te reparte. No, 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 pero ya, ahí, para que proceda, déjame hacerte el último cuento. Cuando caímos, que están en el compartir familiar, que nos llevan para allá, para el cerro. Pa, cuando llegamos al cerro, éramos tres. Pero el que se veía como un matiguer era yo. Y había un grupito ahí. Cuando entramos, sí, para allá. Dice uno, la limpieza. Le digo yo, pero tú eres con el de aquí para limpiar. Exacto, tú entraste rabioso. Nada. No me dice el tipo. Le digo yo, rabioso no, es que nosotros somos tres, ustedes son menos. Y de aquí yo lo más que puedo salir muerto, pues yo le guardo un tablazo a uno. El tipo yo una vez me paro así. Vamos a dejar este loco en banda. Cuando va, fulano y fulano, sí, somos nosotros, ¿sabes? Me dice, vamos hasta aquí, mándanos lo de nosotros. Porque él quería el cuarto, yo iba a la calle. Y yo, habilidosamente hablé con ellos. Y yo, puh, muchachos. Ellos mandaron un policía atrás de nosotros a buscar los cuartos. Los presos. Los presos. Mandaron policía. Eso, 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 mira, eso se controla un poquito ahí en la cárcel preventiva cuando estaba el coronel Sención. Que mantuvo esos rayos. Incluso hizo un trabajo excelente. Preso, policía nacional. Si hizo lo mal hecho, lo hizo muy bien. Porque, al menos, en lo que estuvo ahí, en lo que estuvo ahí, no hubo una denuncia. El que tenemos ahora, tengo entendido que es un excelente oficial, pero ya las denuncias volvieron. Y no queremos que vengan los muertos otra vez. No, no queremos que vengan los muertos, que aparezcan las personas muertes y digan después, no, que se mató chocándose de una pared de asino. Y mírame que el coronel que está ahí, el coronel que está ahí, Guzmán Guillén, es un excelente oficial. Una persona muy seria, muy trabajadora, muy afable, muy querido. Pero la cárcel preventiva tiene que ponerle atención. Mira, para antes de mandarle saludos a mi amiga Ana Sedano, me dice que mi pueblo está, no está fácil. Bendiciones, Ana está en Estados Unidos. Dice que le da miedo venir. Ey, pedimos excusa. Nos habla de Paula. Pedimos excusa a las personas de Facebook Live que nos dan seguimiento. Hoy nos estamos transmitiendo porque Facebook, no sé por qué razón. Porque yo venía por acá. Me bloqueó la transmisión y nada más estamos saliendo por el sistema análogo. No estamos en digital. Estamos saliendo en digital y nos está saliendo usted ahí. Orlando, y yo recuerdo que hubo un tiempo como que duró una persona como hasta suspendida de la VGC por exceso de multas que aparecen aquí. ¿En qué ha parado eso? Porque yo he sido objeto de eso también. No, eso quedó, eso fue, si mal no recuerdo, Ariel. El que estaba en ese entonces cantado. Creo que sí, no quedó en nada porque él estuvo entonces creo que en la Romana. Fíjame, lo sacaron. No, él hizo lo que pasó, creo que fue en la Romana. Luego lo mandaron para acá y ahora lo cambiaron recientemente. Entonces, a lo que indica que no pasó nada. Ok. Orlando, tú que tienes tanto conocimiento y tú... De algunas cosas, bravo. No, no, no. Y conoces, hasta como dice mi abuela, hasta el marco de espalda. Había un amé que tenía a la población en su zona. El Moreno. El Moreno, la última vez que yo supe, estaba en Alto Mayor. Él le dio una paliza a la mujer. Estuvo detenido. Mazámbula, yo le decía. Un fuerte que se paraba en el bulevar. Después, después... Que cuando tú te le parás, cuando se te salía ahí en el bulevar dentro de un vehículo, tú chocabas los motores, los motores se doblaban. Y él se quedaba igualito. Es que tú dices, un alto. Sí. Después estuvo en Verón. Ajá. Ese mismo, ese estuvo en... Por ahí, por Alto Mayor, si mal no recuerdo, Alto Mayor, lo sé. Le dio una paliza a la mujer. Ahí mi madre. Estuvo detenido. Pero es miembro de la Autoridad Metropolitana de Transporte AME. En este caso, dije, todavía es miembro. Sí. No sé cómo resolvió su problema. Porque con eso, los jueces y los fiscales, con lo que es violencia de género, no cogen cortes. Yo te recomiendo que si alguien tiene problema con tu pareja, te vaya de la casa. Yo le digo que me den por ahí abajo. No, no, no. Pues no le digas que te den. No, vete de la casa. Déjala en la casa. Abandona la casa. Y si puedes poner cámara de seguridad en la casa, ponla. Porque si te pusieron la querella, allí tú no vas a ir y que te vas a explicar nada. Marito, es para la cárcel preventiva que tú vas huyendo. Y Dios que reparta suerte contigo. Orlando, tú sabes que no es muy frecuente verte a ti. Y menos en cosas urbanas como este programa. Hoy se dimos el espacio para aclarar y tenerte presente ya que teníamos tiempo. No, pero cualquier cosa de urbana yo le meto a Roche y a Fico el Crece. Hablando de Roche, ¿qué te parece sobre la gestión actual del ayuntamiento? Que mucha gente pensaba una cosa y le ha salido otra, según yo veo el grito en las redes sociales, de la población. De hecho, hay... ¿Cómo tú quieres que te conteste? ¿Como el ciudadano o como el comunicador? Mira, es mejor como el ciudadano, porque quizás como comunicador no me des la palabra que quieras escuchar, porque como comunicador no es factible que te abra frente a nadie. No, y frente yo me abrí desde que empecé en esto de la comunicación. Tú no vas a complacer a nadie, a todo el mundo, nunca. O sea, siempre alguien va a estar mirándote mal, siempre y cuando tú choques con sus intereses. Tú no vas a complacer a nadie. Aquí tampoco no hay nadie que no sea, como dicen por ahí, no, que yo soy imparcial, mentira. Alguien usted tiene que tener en determinado momento que usted no le va a hacer ese frente. Yo creo que hay que ser coherente. Y hablar con la clase. Yo no puedo venir aquí y decir una cosa por la otra. Por eso cuando digo las cosas, siempre trato de tener las pruebas. Para que el día que me refuten, no tengamos que ir a los tribunales. Y no tener que bajar la cabeza. No. A mí solamente en los años que tengo, desde 1996, me quiso, me quiso desmentir. Fue la iglesia católica en dos ocasiones. Una vez que hice un reportaje de una guagua. Y una vez que hice un reportaje cuando estaban haciendo la universidad. Que Monseñor Nicanor Peña Rodríguez me quiso hacer quedar mal ante la población en el programa Modesto. Y le demostré que lo que dije fue verdad. Porque tenía las pruebas. Después, incluso le dije en el programa El Difunto Modesto. Y se lo dije un día de frente. A mí no me importa que usted me conozca como que no me conozca. Porque yo no como con usted, Monseñor. Yo nunca me bebo una botella de agua de la iglesia católica. Ni me la voy a beber. Al contrario, le he aportado a la iglesia católica. Que fue una vez que en Villacerro había una protesta. Y por una calle. Y el ayuntamiento dijo que no tenía equipo. Que los equipos estaban dañados. Y en esos precisos momentos, los equipos del ayuntamiento estaban en la universidad. Arreglándole el terreno a la iglesia católica. Un greda, un bató, una pala mecánica y un rodrillo en la iglesia católica. Que yo lo tenía grabado. Que incluso, entré al polideportivo y lo grabé. Que eso fue lo que a mi señor le molestó. Y dijo que yo no tenía que engancharme en una mata para hacer imágenes. Y estaba tan desenfocado que fue de arriba de los bancos del multiuso que lo hizo. El único. ¿Qué te digo con esto? Y voy con tu pregunta. Yo pensé que me la mamá que va. No, no te la voy a contestar. Mira, mandarle saludos a mi hermano Starling. Starling de la Cruz que está viendo el programa desde el Cibao. Que está por el Cibao. Mi hermano es Starling. El saludo a mí Villarríos. El saludo a Rosadora de Palacio. Discúlame, Rosadora. Que, ah, perdón. Rosadora de Paula. Que es que la vista no me permite. Ven de lejos. Mira. La población quería un cambio. Nosotros queríamos un cambio. ¿Cierto o no? Sí. La población pedía un cambio. Pedíamos a gritos salir de los aristas. La población se empoderó. Salimos de los aristas. Salimos del senador. Salimos del diputado. En ese caso, Guido. Sí. Que era de esa línea. Salimos de Carina. Y de una mayoría de... Y salimos de Rudy. Y de Rudy, que era diputado. Porque eso era lo que la población quería. Y al final se fue. Porque sí. Porque lo que se quería era de salir supuestamente de la dinastía arista y por completo. La población se volcó a favor de Rafael Barón de Lucho Litín. Su equipo. Hubo una coalición de partidos que se bajaron para lograr eso. Que miren, eso no se vuelve a ver aquí en esta provincia. Es mínimo en 30 o 40 años. Porque hoy hay gente disgustada de haber apoyado esa coalición. Y te voy a contestar. Yo entiendo que es muy poco tiempo, a cierto modo, para tirarle los cañones al ayuntamiento. En este caso, a Rafael Barón de Lucho Litín. Porque van a ser 10 meses. Usted diría, pero en 10 meses se hace un Dubai. Yo estoy de acuerdo. Tenemos que reconocer que estamos en una pandemia. También usted puede estar en contra o no. Yo lo entiendo así. Sabemos que las recaudaciones del ayuntamiento han mermado cantidad. Pero también entiendo que el alcalde debió de enfocarse en cosas prioritarias. Y usted diría, bueno, ¿en cuáles? Él se enfocó. Él entendía que lo prioritario para él, atención malga, era cumplir con todo el que lo apoyó en campaña. Él tenía que cumplir con ellos y empieza a nombrar gente a diestra y siniestra. Sí. Una nómina nombrada. Todo el que me cruzaba para el front y me dijo que trabajaba por mí. Lo nombré. Pero los cuartos se fueron achicando. El dinero de las obras que estaba destinado para obras, para ayudas sociales, se invirtió en nómina. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Tú tienes la presión de los que tú nombraste y hay que buscar ese dinero. Por eso el ayuntamiento toma un receso. Tú no ves obra. La población empieza a caerle encima del alcalde. Porque el dinero incluso tuvieron que hacer dos reestimaciones del presupuesto. Mover dinero de una cuenta a otra para cumplir con algunas cosas. Ahora, mucha gente dice, pero ¿por qué lo hizo? Yo le contesto a alguno y le digo, mírenme, fácil. Si el proceso electoral, tanto congresional como municipal, habían sido los dos en la misma fecha. La cosa había sido diferente porque se sale de un puestazo. Choletín tiene la presión de que el doctor Virgilio, yo lo veo así, lo analizo así. Choletín tiene la presión de que ese equipo que trabajó con él, que lo apoyó a él, que estaba apoyando al doctor Virgilio Sedano. Si Choletín no se la juega y empieza a nombrar a esa gente en el ayuntamiento, ese grupo de gente a nombrarlo, a comprometerlo con la causa de mi hermano, mi amigo, el doctor Virgilio Sedano. Que déjame decirte, déjame decirte, que está haciendo un excelente trabajo y tenemos que darle el apoyo, las fuerzas vivas independientemente del partido que sea con esa iniciativa de defender lo nuestro, como es Vaya Ibe. Que no dejemos al doctor Sedano solo y que otros dos o tres no le quieran jugar por detrás sucio el doctor Sedano. También para no ver y absorber que el doctor Sedano logró lo que no se ha logrado durante mucho tiempo, que la provincia de la Alta Gracia pueda decir, bueno, Vaya Ibe es de nosotros, los impuestos, los puestos de trabajo son de nosotros. Y mira, ojo con eso, es bueno, yo veo las redes sociales, ¿sabes? Yo trabajo en canales tanto como de aquí, de Higüey y eso. Y yo veo en noticias que la gobernadora no sale de Vaya Ibe, de que... ¿Por qué? Porque las romanas y cosas y esto. Mira, el director de turismo en Vaya Ibe es de las romanas, el de medio ambiente es de las romanas. O sea, todos los puestos son de romanas, pero nos queda a nosotros la basura. Territorialmente le pertenece a la provincia de la Alta Gracia. ¿Tú sabes cuándo se menciona que Vaya Ibe es de la provincia de la Alta Gracia? Cuando pasa algo malo. Cuando pasa algo malo, cuando encuentran un cargamento de droga en Vaya Ibe, de una vez ponen los periódicos... Vaya Ibe es de la provincia de la Alta Gracia. Sí, encuentran en Vaya Ibe, provincia de la Alta Gracia, 800 kilos de droga. Oye, y pertenece, mira a ver si pertenece a Romanas, que cuando traen los presos, ¿dónde los juzgan? ¿Aquí en la provincia de la Alta Gracia? Claro. Ah, cuando agarran los narcotraficantes en Vaya Ibe, ¿dónde los traen? Es aquí, nos lo llevan a Romanas. Pero los periódicos, ¿dónde los ponen? Que encontraron la droga. Grande. Encuentran mil kilos en Vaya Ibe, provincia de la Alta Gracia. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y no me quiero desviar, porque te quiero contestar, frate. Lo de Cholitín. Vamos a terminar con lo del ayuntamiento, por si tienes que entrar en otro tema. Mira. ¿Qué sucede con el asunto del ayuntamiento? Yo he visto ya recientemente, y no soy santo de devoción, ni del alcalde, ni de un grupito que tienen ahí. Porque para ser amigo del alcalde hay que ser chivato y lambón. Y yo eso no lo soy. Nunca chivato. No, yo le digo la verdad. Quien sea y tú me conoces en su cara. Si está mal, está mal. Y si está bien, está bien. El alcalde, yo creo que el alcalde. Y se lo voy a decir por aquí. Señor alcalde, usted ya arrancó, lo he visto en las redes sociales, está haciendo un excelente trabajo. Pero usted tiene un equipo al lado suyo que más que bien le está haciendo daño. Y usted sabe que le están haciendo tanto daño. Lo que pasa es que usted no se lo puede quitar de arriba ahora porque no encuentra cómo quitárselo de encima. Recuérdese que el alcalde es usted. Recuérdese que el que manda línea es usted. Recuérde, señor alcalde, que el que decide es usted. Y usted, su buena gestión la va a hacer fracasar por usted querer apañar dos o tres personas que se han llegado a creer en el ayuntamiento que son los síndicos. El alcalde, el síndico es usted. El que dirige un departamento no puede estar por encima de usted. Fíjese, alcalde, que cuando se sale a hacer cualquier trabajo, no dicen el ayuntamiento fulano de tal grave rol. Y yo sí le puedo decir, y sé que usted está cargando una cruz, que tarde o temprano le va a hacer daño. Y yo sé también que usted tiene aspiraciones. Y es mejor que usted corte la mata ahora, que estamos a tres años de una campaña política si usted tiene aspiraciones, que cortarlo a mitad del río. Y usted sabe lo que yo se lo estoy diciendo por aquí, que usted lo tiene al lado. Y se lo digo a cada rato. Los enemigos suyos, señor alcalde, no están fuera del ayuntamiento, están con usted en el ayuntamiento. Los enemigos suyos andan con usted, señor alcalde. Los enemigos suyos, señor alcalde, son los que por mezquindad usted tiene una actividad. Y si ellos entienden que usted no es del ayuntamiento, o si usted no tiene una publicidad del ayuntamiento, usted no puede pasar, usted no lo puede invitar a ninguna actividad del ayuntamiento. Y yo me pregunto, ¿y la prensa que no tiene publicidad del ayuntamiento, no tiene derecho a informarle a la población de los trabajos malos, buenos que esté haciendo el ayuntamiento? Entonces, por ahí usted deduce, señor alcalde. Y yo sé que usted lo ha pensado, señor alcalde, por usted convoca actividades y los medios de comunicación de tantos medios que hay, vamos, digo vamos porque, pero yo no he oído la primera todavía, son dos o tres gentes que van del entorno suyo. O sea, usted no es abierto. Míreme, porque los aristas podían tener lo que fueran, pero llamaban a los enemigos y a los amigos a la actividad. Sí, eso es. Prater, llamaban más a los enemigos, que ellos entendían que no les sacaban el guante, eran los que más estaban en las actividades del ayuntamiento, porque, bueno o malo que sea, están resaltando lo que ustedes querían que resaltaran, el alcalde no. El alcalde es un capricho del Departamento de Relaciones Públicas, porque usted es amigo de fulano de tal, y porque usted hizo una noticia que el ayuntamiento no la ve como buena y válida, por eso no lo invitan a las actividades. Y repito nuevamente, los enemigos de Cholitín están al lado de Cholitín. Ese departamento no lo maneja nuestra amiga Helen, del alcalde. No, Helen se fue de ahí hace tiempo. No, relaja. Mijo, a Helen le hicieron volar de ahí por hace más de cinco o seis meses. A Helen le metieron un tornillo ahí, manito, le hicieron. ¿Tanto que se mató? A Helen, mamita. En la, en la, en la campaña. Sí, Helen, Helen. Que se la jugó en el proceso del 2010. En el primero. Una muchacha trabajadora. Se echó a la rita y de enemigo. Y la hicieron, pero por ahí tú deduzes, frate. De enemigo. Pero, 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 pero tú has visto los escritos del doctor Reyes. No. Mi hermano, yo hoy estuve conversando con un empresario. Hoy que lo, nos estuvimos viendo. Que lo apoyó económicamente. Y con su gente. Mi hermano, mire, no voy a mencionar el nombre por respeto, porque no me autorizó. Pero me dijo que, maldita sea la hora que él apoyó ese proyecto. Mira, yo no sé de qué persona tú vas a hablar. Y te voy a decir, oye, frate. Y te voy yo a lo que te voy a decir. Saludos para mi hermano, Tito Cabeño. Para mi hija, Erika Sánchez. Saludos para mi hermano y mi amigo, Joel de la Rosa, en Azubén Bacuma. Sí. Y tú sabes, frate. Lo que una persona decirte a ti. Que se lamenta haber apoyado ese proyecto político. Una persona que aportó recursos humanos. Que yo fui a una rueda de prensa cuando se fue de su partido. Apoyar esa causa. Y que hoy, a ocho o nueve meses, esté con ese pensamiento de ese proyecto. Mira, yo no sé de esa persona. O sea, no lo conozco. Claro está, no lo ha dicho. Pero yo sé de uno que está viendo Lidio. Y si hoy es día, Cholitín es síndico. Y se armó la coalición de partidos. ¿Fue gracias a Polanco? Sí, Polanco. Polanco. Quédame decirte que Polanco está caliente con nosotros, los comunicadores. Con un grupo. Ajá, sí. Y le voy a decir por aquí también. Termina lo que tú vas a decir, que yo te voy a decir lo de Polanco. Mira, Polanco, ¿sabes por qué? Porque Polanco, yo recuerdo cuando él, en el marco de la mañana, va a ir a la promoción. No, no, fue un equipo partícipe. Oye, ese tipo siempre era ahí, señores, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. Fue el propulsor de la coalición. Agarró, el tipo enamoró a Santo Amado. Santo Amado dijo, yo estoy abierto al que más consigue. Y Santo Amado se entregó en cuerpo y alma. Y es otro que también está quillado. Pero quillado estoy yo. Santo Amado dijo, yo voy a, los otros días, voy a dar una rueda de prensa donde voy a decir que mi candidatura va para el 24 como síndico. Un bravo pasado. Ah, mira, el único que nos apoyó de ese entorno, y hoy en día, él, no sé, si se entienda que lo hizo bien o lo hizo mal, fue Robert Antonio. Pero tampoco no fue que se dejó de sumarse. No, lo que pasa es que con Robert hubo una traición. Desde el mismo partido. Desde el reformista. Desde el mismo partido. Incluso en una entrevista, el balonero admitió que Robert el partido lo dejó solo, lo abandonó. El partido reformista social cristiano negoció la candidatura de Robert. Engañaron a Robert. ¿Usted entiende que Robert, si había ido, había tenido posibilidad? Mira, si se da la coalición, el mismo apoyo que se le dio a Cholistín, porque recuérdate que lo que se quería era salir de los aristas. O sea, ya el pueblo se puso para sacarlo. Pero Cholistín tenía más raro. Pero está bien, pero era una figura, una figura pública, una figura pública muy bien posesionada, Robert, en ese momento. Y lo que se quería era, no con la misma experiencia que Cholistín, porque te voy a decir una cosa, Cholistín es un tipo preparado, Cholistín es una persona con buenas intenciones. Te recuerdo y te lo digo, los enemigos, los que van a hacer quedar mal a Cholistín es el grupito que él tiene al lado. Porque él tiene la intención de trabajar. Sí, sí. Y hay gente que se ha llegado a creer que si no está al lado de Cholistín, Cholistín va a dejar de ser síndico. Mira, yo te voy a hacer esto. Para mí, en el gobierno de Luis Abinader, aquí en el EFE, en Higüey, está trabajando Lenín. Y en el ayuntamiento de los que están en la calle, Miquín de sí. Miquín de sí. Sí. Miquín, excelente trabajo. Mira, saludo para Luciano Cordero, cariñosamente Richa, la Tortuga Racing, la Oveja del Negra del Terror. Sí. Saludo para Erika Sánchez, mi hija, que está en La Malena. Saludo para Soyla Miese, que está activo. Y me están escribiendo saludos para mi querido amigo Antonio Barrante. Buenas noches desde España. ¿Cómo se encuentran ustedes? Salud por aquí. Saludo, mira, Antonio Barrante, desde España. ¿Qué hora es? Oh, aquí son las 8.26. Allá son 6 horas más. Él está viendo el programa. Él no se acuesta hasta que el programa desde la calle no termine, que son las 3 y pico de la mañana ya. Saludo para Antonio Barrante desde España, que no se pierde el programa. Cuando debía el tema, mira, nosotros teníamos una entrevista vía Zoom con un artístico ya, lo que está en Londres, en Massachusetts, o no creo que es. Y el tipo allá se está dando a destacar. Él era locutor en Génesis, DJ japonés. Oh, que sí, sí, sí. Oh, entonces ellos contamos para las 7. Cuando yo le tiro, pana, pero ya yo estoy listo aquí. Me dicen, pero tú me dijiste que para las 7. Digo, yo probé el dubio. Ahora, ahora que aquí son las 5, yo vamos a dar a 4 días. Saluda para mi hermano también. Estoy saludando a los amigos que siempre se conectan conmigo. Dale para allá. A mi hermano y mi amigo Hilario Gómez, el hombre fuerte de Ciutatural. Saludo a mi hermano Hilario Gómez. Mírame, ahí hay cacha y prestigio. Sí. Ese hombre excelente, uno A, me dice Erika, me dice Erika que Antonio va a dormir ya. Ya me va a costar, que ya yo lo saludé. Erika está allá. No, Erika está aquí. Antonio está en estado en España. El negocio de ella. En Madrid, su padrastro. Ah, sí. Pero yo se me dejó. Sí, no, mírame, frate. Tú sabes una cosa. Entonces, Cholitín, Cholitín, y me voy a arriesgar y lo voy a decir. Y yo sé que quizás me va a traer enemistad con algunas personas, porque lo bueno se resalta y lo malo hay que tratar de arreglarlo. Yo todos los días hago uno, dos o tres reportes de basura, de cosas. O sea, lo único que yo entiendo que ha mejorado es la recogida de basura. Sí, sí, desde el comienzo. Y cuando tú me dices que por qué yo insisto tanto en los enemigos del alcalde, y me voy a arriesgar y te lo voy a decir. No puede decir que tú no lo ve nadie. No, no, quizás no lo ve nadie, pero tenemos un correo electrón de gente ahí. Míreme. Y se lo he dicho por mi programa y lo voy a decir aquí por última vez. Entonces, hasta que Cholitín no se siente. ¿Quién es música de panfaria ahí? Pan, 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 pan. Pan, pan. Mira, hasta que Cholitín no se siente y le diga a mi hermano y mi amigo, Polonio Guerrero Moni, le diga, Polonio, el síndico aquí soy yo. El síndico aquí soy yo. Un hombre intenso. Oye, mientras Cholitín no se siente con su hermano, Polonio, que se bajó por la candidatura de Cholitín, pero lo que hizo con las manos lo está debaratando. Pero eso no le quita la intensidad de él. No, oye, lo que hizo con las manos, Polonio, que se bajó para que Cholitín hoy fuera alcalde. Fajao. Fajao. Lo está debaratando con los pies. Porque ahora mismo, si tú mides la popularidad de Cholitín y Polonio, no se sabe cuál va arriba y cuidado si Polonio le gana. ¿Usted sabe por qué? Porque hasta con los empleados del ayuntamiento, ahí porque hay gente que tiene miedo a hablar. Pero mi hermano y mi amigo, y que, y Ajola ya está viendo el programa que yo se lo he dicho al personal y se lo he dicho para que cambie y se lo voy a decir por aquí, por este emisor, que su línea es cristiana. Polonio tiene que reencontrarse nuevamente con Dios, sentarse y decir Dios te estoy fallando. Dios llévame por el camino nuevamente que yo iba. Polonio Guerrero Moni es el principal enemigo que tiene Cholitín en el ayuntamiento. Lo dice Orlando Sánchez que anda en los barrios, Orlando Sánchez que tiene muchísimas amistades en el ayuntamiento, el Orlando Sánchez que no quiere mar para Polonio porque tengo entendido que tiene aspiraciones en el 2024. Sí, pero quizá lo haga inocentemente. No lo hace inocentemente porque tú lo puedes hacer inocentemente una vez, pero tú lo haces inocentemente una segunda, pero yo una tercera vez no. ¿Y tú sabes por qué? Porque el alcalde Rafael Barón Dulucho Vittín sabe de cosas que Polonio hace y está expensa. Pero ellos quizá no sean, el alcalde quizá no sea el malo. Ahí hay un consejo de regidores. Sí. Que déjame decirte que ese consejo de regidores. Yo tenía otra percepción que iba a hacer. Ese, no, pero yo te voy a decir, quizá yo tenga contraria a la tuya y mi parte es que hay tres o cuatro, cinco o seis que están haciendo un excelente trabajo por la comunidad. Ahí cabe resaltar Leo Piocho. Yo voy a mencionar una parte, tú mencionaste a Leo, yo puedo mencionar a mi hermano Carlos Mar. Sí, sí. Yo puedo mencionar a mi amigo León Testorra Jiménez que está trabajando en los barrios como tú no te imaginas, mi amiga, mi hermana Charo Riquipiqui, Jamel Luis Vélez, Jamel. ¿Quién más? En una yo difiero de ti. Pero por eso estamos aquí. Yo difiero de ti en Charo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen como un centro comunal o una junta de vecinos para ahí. Mira yo, mira, pero no, te voy a contestar esa palabra ahora. Ahora, el caso del centro comunal de Villa Cerro, yo estuve allá en Tiel. No, la Villa Cerro. Perdón, de los platanitos. Yo estuve allá en Tiel y le hice un reportaje. Incluso en mi perfil ahí están las imágenes de cómo está el centro comunal al día de hoy. Por eso me lo digo. ¿Lo vio a dónde? En Visión Pentevalle. Ah, bueno, porque... En voz suya. En voz mía. Porque nosotros compartimos informaciones con varios canales y ellos comparten con nosotros. Pero el ayuntamiento mandó a limpiar el centro comunal. ¿Y por qué esperar? Pero te voy a decir una cosa. Por un odio que hay en el ayuntamiento que han sacado todas las trabajadoras que ahí estaban en los platanitos. Ahora, te voy a decir una cosa. Cuando Charo estaba en su partido en los platanitos, ese centro no estaba así. No, ahí tienes razón. No estaba así. Ese centro se mantenía limpio. Ella fue presidenta de ahí. Sí, del ajunte vecino. Sí, pero mientras Charo fue empleado del ayuntamiento, ese centro se mantenía limpio. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Usted sabe qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento. Poner una gente ahí. Porque los que tiran la basura en ese centro comunal están ahí al lado. Es que está deshabilitado ya. No hacen actividad con frecuencia. Porque tú sabes que es un centro que tiene una directiva y solamente se abre para actividades. Hoy mandó el ayuntamiento un equipo de personas y sacaron camiones y camiones de basura de ahí. Pero ¿por qué Charo no se enfalda? Los hombres en pantalona, ellas se enfaldan. Te recuerdo que Charo le da un golpe de estado al que está del presidente. No, no, no. Es que a ellas ya eso no le luce. Es a favor de su comunidad. No, 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 no. De su platanito. No, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es hacer el trabajo que le corresponde. Mandar a recoger la basura. Que en vez de poner más personas en los platanitos, sacaron personas que limpiaban las calles. Y que el ayuntamiento, esa gente, esos haitianos, que tienen ese centro de ahí de los platanitos, el centro comunal, de prostitución, de fumar, de vender droga, de hacer toda la diabluda ahí. Porque ahí se hace todo lo malo que hace en ese centro. Y los comunitarios es lo único que han hecho, Frater, es pedirle que, señores, Donnie no habló para nosotros cerrarlo. Pero no solamente Charo. Tú dices Charo, pendejo, porque te conviene. No, porque... No, y Rafelito, que se mudó de los platanitos. Oye, el regidor Rafaelito Núñez no es de los platanitos, pero se mudó de los platanitos. Ahora el barrio tiene que repudiarlo cuando va. Rafelito se mudó de los platanitos. O, entonces Rafelito también, que es de la pasión de Cholitín, debe de ver, porque ese centro tiene otra cara. Yo me siento contento porque al menos hoy lo limpiaron, pero entre el día está igualito. Orlando, mira, yo recuerdo que en la gestión de Karina, durante un tiempo... Una de las peores gestiones. Durante un tiempo, era Sibao el encargado como de dirigir los cantores. ¿Quién es el encargado de dirigir los cantores? No, no, creo que es Richard Guerrero. Richard Guerrero. Sí, sin más no recuerdo. Richard, mira, te hacemos un llamado. Perdón, frate, dame un segundo. Y te digo que sin más no recuerdo porque cuando estaba la gestión de Karina, nosotros conocíamos todos los encargados de los departamentos. Porque ellos se encargaban, ellos, por ejemplo, mi hermano Orlando. Pones el servicio. Mi hermano Orlando, miren, mi hermano Orlando, usted denunció tal día que un reportaje en tal sitio. Nosotros mañana, me llamaba, nosotros mañana vamos para allá. Fulano de tal, o sea que al lado, al lado, siempre había un acorde. Yo iba aquí frente al ayuntamiento y me sentaba ahí. Sí, yo sé, a la enbeca fe. Ahí. Yo fui los otros días. Yo no he entrado todavía al ayuntamiento. Les pido a Dios no entrar en este periodo del ayuntamiento. Porque un día, no quiero entrar, me paré y agarré la puerta que estaba esperando una persona. Y un policía municipal me reempujó la puerta que no me partió una mano porque yo fui vivo. Pero es dichoso él. Sí, yo creo que sí. ¿Es dichoso? Sí, yo creo que sí. Porque hasta ese extremo se llegó el ayuntamiento del que lo tenían que portar. Y usted tenía que decir para dónde usted iba. No, no, hace una cita compré aviso. No, no, y si tú ibas, por ejemplo, tú ibas, decías que ibas por una oficina y te dio voluntad de orinar y ir al baño. No podía porque un tipo detrás de ti es arrogante y prepotente. Pero yo, en gestiones, y no es que esté defendiendo la risa, en gestiones de carina y amable, yo mismo, cuando trabajaba en Derenín, yo iba a buscar café. A mí nadie me decía nada. Nunca te preguntaron. No, oye, yo iba a buscar café toda la mañana, para mí, para Derenín y para yo. Y bueno el café de ahí. Sí. Que lo colaba mi hermana dulce y, oh Dios. Y una de aquí. Y Isabel, Isabel. Ay, guau, mira, nunca me, eh, está viniendo mucho ni nada. Nunca. El último de la gestión pasada de, que yo recuerdo, uno de Juan Pablo Duarte, llamado Juan del Calderón. Pero mira, ese encargado, sea Richard o el que sea, o el que esté, tiene que darle clase a esos conductores de los camiones de la basura. Frátele, mira, a mí un camión del ayuntamiento me chocó. Yo no sé si tú viste las fotos. Me partió la clavícula. Un camión del ayuntamiento. ¿Tú sabes para qué me llamaron? Del ayuntamiento. Para decir que ese camión no era del ayuntamiento. Que era rentado. Que el camión era rentado, que ahí pasó. Pero está en manos de ellos y sin tanto. Para lo único que me llamaron. Y una persona, en un chat, dijo que eso fui yo para hacerle daño al ayuntamiento. Pero eso fue en el ayuntamiento. Sí, 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 eso. Pero eso fue en diciembre. Guau, pues no me enteré de eso. Sí, sí. Pero ahí está, yo te voy a enseñar la foto. Solamente, solamente, frátele. Óyame, para decirme que el camión no era del ayuntamiento. Y para decirme que... Para decir que eso fuera yo para hacerle daño al Cholitín, que me le tiré alante un camión. Ni siquiera una disculpa. Sí, me partió la clavícula. Que gasté como 10 o 12 mil pesos. ¿Tú sabes quién me llamó? Mi hermano Abel Rodríguez, el único. Después. Porque Abel, tú sabes que yo trabajé con Abel, siendo el canal de ellos. Después. Mira, permíteme mandar saludos. Claro, claro. Mira, me dice Miguel Ángel Porié. Que te mande saludos. Saludos para Isabel Porié también. Ese es mi hermano. Saludos para mi hermano, Natanael Rodríguez. Mi hermano Natanael Rodríguez. ¿Le habló? Sí. Ninosca Caridad Sánchez. Saludos para mi hermano Miguel Ángel Porié, que me dice que la madre de Rafaelito Núñez vive al lado del centro comunal. Saludos para mi hermano, Pedro Antonio Peña Mota. Cariñosamente Ñoño, súper formado Ñoño, en Cambelén. Servicio a domicilio, delivery. Mi hermano Ñoño, usted lo llama y él le lleva el servicio a domicilio donde usted quiera. Lo único que nos llevamos bebida de noche. Y que dice, no, que el delivery porque nos lleve bebida de noche. Por cualquier tipo de comida que usted quiera, nosotros la llevamos. Pregunta ya Miguel Ángel, ¿cómo lo estamos viendo en Bloom y en Aster? Barón, ¿qué cómo lo estamos viendo en Bloom y en Aster? Ramón Pérez, saludos. Heidi Jiménez. Es mi hermano León de Torres Jiménez, cariñosamente. La revolución 9.5. Saludos para Daniela Javier. El Choli tiene su respeto en la Z. Sí. El único que ha deseado es Choli Tim. Choli, comía a comer. Tú sabes lo que dieron, es tu pleito de chocha a chocha. Choli Tim, Choli. Y Choli, de chocha a chocha. Pero yo creo, brato, el gobierno te digo, Choli Tim lo que hay es que ayudarlo. Sí. Porque no ahora, y nadie para nadie es un secreto que yo siempre he sido de ese partido, pero yo no dejo de reconocer. Y por eso te digo, Choli Tim tiene buenas intenciones para la provincia de la Altagracia. Para el municipio Cabecera, pero el manejo que le está dando su equipo de asesorio. No es el adecuado. No es el adecuado. Yo entiendo que en determinado momento él va a abrir los ojos. Yo le recomiendo. Pero que no lo abra tanto. No, y es que tú no tienes que votar a nadie. Simplemente, mire, cada quien en su puesto. Atienda lo que le corresponde. Es que en tu casa manda tú. Claro que sí. En tu casa manda tú. Es un equipo. Tú ya estás aquí, tú tienes un equipo. Y el equipo tiene que sentarse entre todos y analizar lo que se va a hacer. Y si hay alguien que se está saliendo de las casillas, alguien tiene que poner la casa en orden. Porque de lo contrario va a ser un caos. Porque, Orlando, tú no puedes tener la verdad absoluta. Para eso son un equipo. Se habla en común. Pero, sí. Esa persona, yo lo he tratado pocas veces. Es un poco, yo difiero de ti, pero es un poco arrogante. Él es compañero mío de diseño gráfico. ¿Cuál? El diseñador polonio. Y es un tipo intenso, como te digo. Sí, bueno, te repito. Y era lo que decía ahorita. Y yo se lo he dicho a él personal. Incluso me gustaría que estuviera viendo el programa o que no le cuenten. Porque le cuentan lo que no es. Cuando yo te digo es. Que él tiene que encontrarse más con Dios. Volver a sus raíces, a lo que él era. El muchacho humilde. Pero no así de dejar de ser trabajador. Ahora, tú quieres conocer a Juanito. Dale un carguito. Sí. Dale un carguito. Porque en política no había uno más humilde. No, Juanito, míreme. Yo he hablado con algunos empleados del ayuntamiento. De oficina de planta. Mi hermano, míreme. Y esa gente, por no perder su empleo, se quedan callados. Si supieran que no fueran a perder su empleo. Manito, te garantizo que si el alcalde escucha público lo que esa gente dice. Rompe las relaciones con el hermano Polonio. Porque Polonio perdió su esencia. Del muchacho que estaba en confrajefe. El muchacho cristiano que organizaba actividades. El muchacho que todo el mundo lo quería. Mira, Orlando. Dice Miguel Ángel que es nítido. Que se escucha nítido. Que perfecto. Ok. Gracias, hermano. Mira. Invítame más a menudo. Así sea cada dos meses. No, no. Te pido excusa porque lo publico. No, 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 no te apuro. No sé qué pasó. Pero mira. Había una persona que durante un tiempo aspiraba a ser síndico. Y quedaba bien posicionado. Pero no tenía la fuerza. Digamos. El apoyo. Porque el que no tiene cuarto. No puede tirar política. Pero gracias a Dios. Él pasó. ¿Cómo tú ves el trabajo de Luis Vélez? Mira. Luis Vélez es un activo de la política altagraciana. Te recuerdo que es un dirigente comunitario. Que conoce las necesidades de esta población. Es una persona muy afable. Muy coherente. No es una persona que te va a decir que hoy es negro. Y mañana es azul. Muestra es que está dentro de los. Oh Dios. Este mi amigo José Alfredo le puso un término. A Charo. A Yamel. Y a. Y a Luis Vélez. Los trinitarios. Sí. Él le puso ese dote. Porque se han manejado. De una forma diferente. A quizá la facción. Que ellos entienden que apoyan al alcalde. Una persona. Y te repito. Que viene. Que conoce los problemas. Que tú no le puedes venir a inventar. Pero te recuerdo. Que aquí. El que tiene buenas intenciones. Le da brega llegar. Aquí el verdadero. El verdadero. Político. Que tiene vocación de servicio. Se le hace un poquito difícil llegar. Porque esta es una población. Hasta cierto modo. Fática. En determinado momento. Aquí es con lo que le coge. Fíjate cómo están los números de Cholitín ahora. Sí. No dudo tú que mañana. Cholitín levanta esos números. Y Cholitín para durar 8 o 12 años. Pero si Luis Vélez mañana aspira. Que se ha mantenido firme. Trabajando firme. Cuando viene a ver. Con esto. Con esto. Con esto. Cuando viene a ver. O que hagan lo malo. ¿Por qué? Porque yo soy serio. Pero cuando llegan. Quieren que le consigan empleo a 100 gente. Y que le consigan combustible a 100 gente. Y estar encima siempre. Porque eso es lo que se busca. Oye. Esa presión que Cholitín tiene. No es porque le cayó. Ese grupo de gente arriba. Que lo nombraron. Yo creo que él no está durmiendo bien. ¿Quién? Cholitín. Mira esto es una presión muy fuerte. Y te recuerdo que estamos en una pandemia. Y quizás quieras ser. Y lo que llega. No alcanza. Y quizás lo que llega. No se está invirtiendo. Como tiene que invertirse. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes algo? Deviándole un poco del tema. Que la única parte. O sea. Yo no soy partícipe. Ni fanático. Ni que de religión. Pero. ¿Sabes que yo viví? Como. Como el obispo. Impuso a que. El champion no pasara. ¿Sabe por qué? ¿Cómo así que el obispo impuso? Bueno. Según yo escuchaba. Ya escuchaba. Ok. Sí. Que aquí en la población. Pasaba. Lo que el obispo. Le diera la gana. Porque. O no la gana. Se escucha mal. Le diera la voluntad. Que él entendiera que fuera favorable. O sea. Había un bloque. Había un bloque. Había un monopolio. Sí. Que. Que. La última palabra la daba él. Influyó mucho. Pero. Aquí había una. Aquí había un sector. No solamente el obispo. Un sector muy fuerte. Que. Sí. Sí. Es cierto. Hicieron lo imposible. Para que Benjamín Ávila. El champion no fuera el alcalde. Y. Tú sabes. La población debería agradecer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Agradecer qué? Que él no pasara. ¿Pero por qué? Oh. Pero hermano. ¿Qué iba a ser? Dime tú. Con conocimiento. ¿Qué iba a ser el champion en el ayuntamiento? Hoy. 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 Voy a dirigir los destinos. Cuando viene a ver. Porque mucha gente lo tilda de loco. O de sinvergüenza. Sí. Cuando viene a ver. ¿Se daba mejor que Karine y que Choletín? ¿O cuando viene a ver que estuviera preso? Ah. Posiblemente. También porque todo es relativo. Cuando viene a ver. Porque por eso le dimos la confianza al que está. Y hoy no estamos arrepintiendo. Un grupo. Sí. Digo hoy porque no me voy a ni a quedar afuera ni dentro. Sí. Yo no voté por él. Porque yo no voté por él. Pero yo no dejo de reconocer que está haciendo lo que lo que pueda hacer. Y creo que va a ser más. Pero te voy a decir una cosa. Los míos duraron 20, 30 años dirigiendo el ayuntamiento. Sí. Y los años que duraron dirigiendo el ayuntamiento. ¿Era para que esta provincia fuera un Dubái? Porque los recursos llegaron. Mira. Te voy a aclarar lo del Champions. ¿Sabe por qué yo me expreso así? Yo lo personal. Porque. Mencióname. Tres obras sociales. Que el Champions haya escogido para él. Y que él haya dicho. Aquí yo estoy presente. A puertos de granito y arena. Ahora. Fíjate. En cuanto es cosa revolucionaria. Problema o desorden. Ahí está el Champions. O sea. ¿Tú quieres decir que el Champions? Por ejemplo. La parte que tú dices. De las ayudas sociales. Te recuerdo que no ha estado en un puesto. Sí. Él estuvo en un puesto público. Sí. Sí. Pero te voy a preguntar. Él fue viceministro de obras públicas. Sí. Pero ahí te hago un estudio. Pero perdón. Él estuvo en una institución. Dirigiendo a unos choferes. Que de ahí él podía hacer. Llevar esas ayudas sociales. Entonces. Entonces. A la parte que me refiero es la siguiente. Tú demás has escuchado en las redes sociales a Juana Carpio. Sí. A Hilario Pate. Sí. Pero el caso de Juana. El caso de Juana es más mediático que otra cosa. Sí. El de Juana. Yo entiendo. Es más mediático que otra cosa. Yo entiendo y digo. A compañeros le digo. Que Juana. Lo que hizo. Fue que se hundió más a nivel política. ¿Sabe por qué? Porque usted debió seguir la obra social que estaba haciendo. Fuera de política. Porque Hilario Pache. Ha seguido. Con su línea social. Con su línea social. Dando. Sí. Silla de ruedas. Porque para tú trabajar con tu provincia. Tú no tienes que tener un millón. Frájate. Frájate. Mira. Por eso te acabo de decir lo de Juana. Fíjate que es más social. Ella va y se para frente a un hoyo y se tira una foto. Yo voy y subo el hoyo. Pero no salgo yo. Yo lo publico yo. O sea. En todo ella sale. Sí. En el caso de Hilario. Hilario gestiona. No estoy diciendo que ella no ha ayudado Juana. Ella ayuda. Pero debió seguir su misma línea. Si ha pausado. Sí. Ahora. Recuérdate que estamos en una pandemia. Y hay que buscar los recursos también. Frájate. Porque por ejemplo. En pandemia. En pandemia. Yo di mil y pico de compras. Muchas cosas. Pero yo llamaba. Por ejemplo. Lo que yo acabo de decir. Tú tocabas puertas. Lo que yo acabo de decir. De Huáscar. Ahora te voy a decir una cosa. No hay una sola. Y reto a cualquiera. A cualquiera. Que muestre un video. Una foto. Que yo le lleve una compra. Una ayuda. Tanto en efectivo. Medicina o comida. A una persona. Que yo le tirara una foto. Y la publicara. Tú sabes por qué. Te voy a decidir el por qué. Tú sabes por qué. Por la confianza que tú creaste. En la persona. Que te dan algo. Para que lo donen. Porque sabe. Que va a llegar a su destino. Hay muchos que se toman fotos. Porque un ejemplo. Tú da. Un saco de arroz. Para que lo lleve. Sí. Pero tú no. Tú lo. Tú lo vas a dar a esa persona. Pero tú no tienes la confianza. Y tienes que darte la prueba. No es que digo que. Yo. Tú sabes que yo hago. Yo sí. Yo le tiro fotos. Y yo la tengo ahí. Tú sabes a quién. A mí hay gente que me ha llamado. Mira fulano. Yo tengo cinco mil pesos aquí. Tiene. Dónelo lo que usted quiera. Mire. Yo lo voy a comprar así. Así. Y cuando lo hago. Le tiro una foto a la factura. Y le tiro una foto de lo que compré. Y se la mando a la persona. Y le mando la dirección. Usted puede investigar. Porque también se da el caso. Sí. Que tú me das. Y yo me quedo con él. Tú me das 100 libras. Y yo me quedo con 50. Sí. Que eso se da mucho aquí. Pero qué pasa. Yo no hago eso. Porque por ejemplo. Yo si doy una compra. Me llaman. Y me regalan una a mí por detrás. Orlando. Lo que pasa es. Que todo el mundo no tiene. Porque tú nada más tienes boca de diablo. Pero tienes un corazón de Dios. Y tú. No. No quieres brillar con dolor de otro. No. No. Que no. Y ellos. Yo le. Ellos. Yo veo positivo. Que con Hilario se suma. Un muchacho. Carlos Reyes. El mejor conocido del barrio. Como La Viperada. Y. Ya ellos. Han hecho varias reconstrucciones de casa. O sea. Han mejorado la vivienda. Que eso es lo que hay que seguir. Y están haciendo. Aunque te voy a decir una cosa. Frater. Mucha gente lo hace. Y otras no. Sí. Por ejemplo. Mucha gente lo hace. Cuando tú. Promocionas lo que estás haciendo. Tú le estás diciendo. Quizás a un sector. Mira. Yo estoy haciendo esto. Apóyame. Que la gente. Ah. Pero mira. Fulano está haciendo tal cosa. Lo motiva. Y te llama. Y te regala un blog. Una funda de cemento. Otros también lo hacen. Y lo que ven es. Que uno está jugando con el dolor. De esas personas. Yo te digo que yo. Tú sabes que. Que yo. A mí es raro el mes. Que no tenga yo que llamar amigos. Para receta. Y para sangre. Aquí es difícil. Tú conseguir una pinta de sangre. Sí. Y aquí hay gente. Que tiene que comprar sangre. Y no consiguen el donador. Pero tú consigues el donador. Y el donador. Hay que pagar la cruzada. Entonces. ¿Qué yo hago? Yo hago así. Agarro un teléfono. Y llamo. Don Felipe Villavicencio. Alessi Montillo. Enrique Pérez. Fulano de tal. Mire. Yo necesito así. Así. Una pinta de sangre. Tres pintas de sangre. Para fulano. No parece. Son tantos. Tantos. Pasa un calmo. Yo hay gente que le digo. Dame 200 pesos. O lo publico en mi perfil. Hay una señora ahí. Que. Yo le. Le estoy ayudando. Yo particular. Yo. Como persona. Yo le compro su leche. Todos los meses. Yo le llevo. Una lata de leche. Hace dos meses. Que yo no se haya podido comprar. Cuenta mil y pico de pesos. La lata de leche. Pero yo llamo a un amigo. Fulano. Mira. Yo necesito una persona. Que así. Así. Mándela a buscar. Al sitio. Venga. Usted. Búsquela. Solamente necesita eso. Pero si yo necesito 100 pesos. Yo llamo. Fulano. Yo necesito 100 pesos. Yo. Para mí. O sea. Le estoy diciendo a la persona. Yo necesito los 100 pesos. Para mí. Mira. Tú sabes quién tiene. Muchos los dignan como Saula. Este. Yo duré tiempo trabajando con él. No puedo decir que le agradezco nada. Sí. Pero tú sabes quién tiene esa misma metodología tuya. Ramón Guilamo. Ramón Guilamo. Para la orilla del río. Hizo mucha reconstrucción de casa. Y tú sabes cómo él lo hizo. Sabes cuando se armó. La. Que estaban construyendo las estancias. Cada. Tú a él le rifaban la obra. Había gente que se sacaba la obra. Y por ende tenían que pasar por donde el gobernador hablaba. Ah sí. Y mucho por agradecimiento. Le llevaban su regalo. Le querían llevar su regalo. Le querían llevar regalo. Le decían. Eh. Señor. Mire. Gracias. Tú sabes cómo es para mantener ese tiempo. Sí. O sea lo que él le decía. Tú sabes lo mejor que tú me puedes dar. Y no he dicho que yo escuché ni de boca. Que yo estaba presente. Mira. Yo tengo en mente. Empezar a reparar una cuanta cosita. Cambiar. Eh. Cambiar el suelo de tierra. De tierra por cemento. Por cemento. Cómprame el cemento y la arena. No. No me da dinero. Dime. Ve y busca tal ferrería. Tanto blog. Tanto. Y tú mismo eres partícipe de eso. Que para ahí abajo se hizo una inauguración. Y mira. Tú dirás. Mira. No te pago por aquí. No. Mira. Pero. La cosa hay que reconocer. Tú dices el caso de Angélica. Una señora. Nosotros ahí abajo. Una señora. La que le mataron el esposo. Que el famoso Balaguer le mató el esposo. Sí. Con siete niños. O sea el camión apareció y la cabeza. A esa señora. Yo me acerqué a Willem. Porque la casa estaba a altura del interno. Yo recuerdo que Maciel Peña hizo el teleremario maratón. Se consiguió. Compró el solar. Se compró el solar. Enrique donó los blogs. Mil dos mil y pico. El blog. Y no fue una casa cualquiera. No. Y yo recuerdo que yo hablé. Ella está viendo el programa. Doña Angélica. Está aquí viendo el programa. Está conectada. Ella nada más le faltó el marido. Sí. Está completa. Y mira yo hablé con Willem. Le toqué el tema. Willem me dijo. No déjame eso a mí en mis manos. Y recuerdo que hasta la comida de quince días se le dio a Angélica. Sí. Pero Willem ayudó a ninguno. Ella ni altenacimiento tenía. Y Willem le logró altenacimiento a su hija. Sus hijos a ella. Y no se lo dijo a nadie. Yo trabajé con Willem. La casa. Yo trabajé con Willem. Ese señor. El que se dio el prieto. El tío. Fue quien. Quien le amobló la casa. Le llevó César. César Prieto. Que yo tengo una foto con César Prieto ahí. Que nos me está felicitando por haber gestionado esa obra. Sí. Muy asable también. Tú te hiciste. Esa era como tu hermano. Me dice. Voy a aprovechar esto. A propósito que tú mencionaste. El tema. Es que. No viene a colación. Vino y me resaltaba. Pero para que tú. Para que. No. Para que tú veas la gravedad del asunto de esto. Nosotros hicimos. Todo. Que esa señora está en su casa hoy. Tú crees que el abogado. Hay un abogado. Que le ha entregado los papeles a esa mujer. Tenemos ya como siete. O qué es siete años. Como diez o doce años bregando. Para que ese abogado le entregue los papeles. A esa mujer. Para su casa. Para que ella pueda sacar un contador. Para que ella pueda sacar un contador. Para su casa. Oye. Una mujer. Una infeliz. Digo. Y que me disculpe. Doña Angélica. Cuando le digo infeliz. Y es infeliz. Cuando una gente. Quizás. Tiene menos que uno. O una persona. Mírame. Esa mujer. Eso no. El corazón de esa mujer. Es un corazón. Noble. Infeliz no decrimina. No. 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 Yo recuerdo. Cuando nosotros fuimos. Que Angélica vivía. En la Siete Laguna. En una habitacioncita. Había que pasar por un cartón. Por un cartón. Que estaba embarazada. Yo que. Yo si mal no recuerdo. Que me confirman. Angélica. Que el que quiero. Que está todavía. En el programa. Cuando nosotros fuimos. Ahí. Que yo fui con el gobernador. Donde ella vivía. Y Guilamo me dijo a mí. Esto lo resolvemos de una vez. Déjenme eso en mis manos. Coño. Y que ese abogado. Ese maldito. Porque así que tengo que decirle. Hemos buscado. Todas las. Las vías. De que ese señor. Le entregue. Sus papeles. A mujer. Que eso es de sus hijos. Que mañana a esa mujer. Le puede pasar cualquier cosa. Y sus hijos. No tener. Los papeles de su casa. Que venga un desaprensivo por ahí. O a lo mejor. Llega uno un día. Y dice. Mírame. Fulano. Pote por esa casa. Y nosotros la vinimos a sacar. Ustedes aquí. Pero lo malo. Sin ustedes. Hemos tratado. No. Yo hablé. Yo hablé con Roja. Y voy a hablar con mi hermano. Modesto Castillo. Ahora que está. Frente del colegio de abogados. Para que tomemos eso. Como prioridad. Yo tengo el nombre del abogado. Incluso yo sé. Donde vive el abogado. Y todo. Y da vergüenza. Que uno tenga que decir esto. A un abogado. Coño. Porque si eso no es suyo. Usted sirvió de canal. Entregue esa vaina. A mí me da pena. Oye. A mí me da pena. Escuchar. Que esa mujer todavía. No tiene sus documentos. De sus papeles. De su casa. Porque este abogado. No le ha dado el gusto. De entregarle a Médica. Los papeles de esa casa. ¿Tú te imaginas que a esta altura de juego. Cómo está la cosa esa pobre señora. Porque puede. Existen de esto. Existen personas que pueden crear un título. Te estoy diciendo. Manito. Te estoy diciendo. Que cuando viene a beso. Está hipotecado. En algún sitio. Por ello. Si se perdió. Que diga. Mira. Se perdió. Vamos a hacer otro proceso. Incluso yo tengo abogado. Yo tengo un abogado. Que me dijo. Hermano. Si hay que hacer el papeleo todo. Yo lo hago de nuevo. Yo hago cualquier venta. Yo hago todo. Y no tienen que darme un peso. Si hay que pasar el proceso. Para que salga su título. Su número. Todo eso lo hacemos. Y no hemos podido hacer eso. Porque ese pendejo no aparece. Esos terrenos por ahí. Por donde te sacas. Esos no es de los tabales. No. Creo que eso fue. Si mal no recuerdo. A un apellido Ceballo. Creo que. A ver Ceballo. Un Ceballo. Que se le compró esos terrenos. Y se le compró esos terrenos. Para esa casa. Pero. Óyeme. Muño frate. Lo que uno hizo con amor. No lo debarata una gente con deshonor. Como. Como. Ya saliendo un poco. De problema. Y eso. Orlando. Cuando tú llegas a tu casa. Y. Y tú sabes que por ti. Hay personas que hoy en día. Han mejorado la vida. Y que están durmiendo bien. Y que no se van a levantar mañana. Con la preocupación. De que tiene que comprar tal medicamento. Mira. Porque Orlando es el objetivo. Mira. Yo me siento. Yo soy muy. Sentimental. No. No. Yo. No. Yo. Yo soy muy sentimental. Porque. Yo vengo de abajo. Yo vengo de una familia pobre. Mi familia es pobre. Yo le digo a gente que yo. Recogía. Y sembraba tomate. Yo trabajé construcción. Yo hacía carbón. Yo era ayudante de un camión de carbón. Yo fui cobradorazo a Santo Domingo. Yo trabajé en Santo Domingo en ferretería. Yo sé lo que es pasar trabajo. Y todavía ahora como tú me ves que ya en los medios ya y tú sabes cómo, cómo yo me he mantenido en los medios porque tú trabajaste conmigo. No, y te agradezco que. Y tú sabes cómo yo me he comportado en los medios. Sí. ¿Cuándo yo te maltrato a ti en los medios? No. Y te agradezco que me abriste la puerta cuando nadie. Yo es mierdita nadie. Y hoy yo me siento contento que mira dónde tú estás, que hoy tú estás produciendo el programa. ¿Por qué? Porque te abrimos la puerta. ¿Tú empezaste como qué? ¿Como control? No. ¿Cómo qué? Yo empecé como camarógrafo en el canalcito. Ah, ah, entonces yo empecé como camarógrafo y hoy yo soy productor del programa, pero yo tuve que romper muchas piedras para llegar aquí. Entonces, ¿cómo se logra eso? Haciendo las cosas bien. Que la gente cree en ti. Y tú dirás, bueno, pero, o la gente cree que uno con los comunicadores uno es rico y uno vive el día a día. Sí. Y tú dirás, y tú me creerás, si yo te digo aquí, por ejemplo, yo he tenido que llamar amigos, yo he tenido que llamar amigos y decirle, Julano, mírame, se me acabaron los medicamentos. Por ejemplo, hace, mi mamá muere hace dos años y mi mamá murió de cáncer. Yo me enfermo, yo estoy sufriendo de los riñones, yo tengo problemas crónicos en los riñones, estoy sufriendo de azúcar y tengo problemas de la vista. Estoy ciego de un ojo que tengo que operarme. Que no dudes tú que un día venga aquí y tengamos que hacer un telerradio maratón porque la operación me va a salir un poquito cara. No, la puerta es tan abierta. Pero, frate, ¿qué te digo con esto? Por ejemplo, mis hijas yo siempre la he llevado por el camino que si nosotros conseguimos y podemos compartir con los del lado. Por ejemplo, siempre donde yo he vivido, si yo, por ejemplo, a uno en diciembre siempre le llega algo y yo trato de gestionar, aunque sea mi vecino, lo que menos puede, consigan algo. Yo, te voy a decir, quizás a él no le guste esto, yo tengo un amigo que a veces yo lo llamo, mira fulano, yo llegué en un momento a gastar dos mil setecientos pesos diarios de pastillas. Y a veces me despertaba mi hermano sin un peso en los bolsillos para comprar la pastilla. Hace tres meses y pico, yo tuve que llamar a un amigo para que me diera para yo pagar una consulta para ir al médico. Incluso, cuando me pasó el accidente, yo fui al hospital para que me trataran. Yo tengo una amiga en el hospital que desde que yo llego es uno A. Y el doctor Virgilio Serrano se dio cuenta que yo fui al hospital. Y me preguntó que por qué yo fui al hospital, si yo tengo una clínica de imposición allí. Y yo le decía, doctor, yo me siento bien cuando yo voy al hospital y todos los médicos, yo puedo hablar con todos. No le digo que su clínica no lo haga, que en el hospital todo el mundo me atiende a poner atención. Quizás por mi forma de que ya uno es comunicador y venga uno diferente, pero me atienden igual que uno más. Yo tengo un amigo que está en Estados Unidos ahora y él sabe que yo uso unas gotas para la vista. Que son tres mil y pico de peso. Cuando él llegó, lo primero que hizo fue que pasó por una farmacia y compró los medicamentos y me los llevó a la casa. Pero te digo algo, cuando él me los llevó, yo no tenía para comprarlo. Que tenía dos días y se me habían acabado. Sí, pero ¿sabes por qué hacen eso contigo? Porque tú oye la palabra que tú dices yo no tenía. Yo recuerdo que un día, yo estaba aquí, tú sabes que yo no soy de molestar con nadie. Sí, yo me pasé el día entero aquí, tú me llamaste, pasé algo. En esos días me había nacido el niño, yo... Pa, en la noche tú me dices vamos a ir a comprar cero. Yo no había comido nadie el día entero, pero todo el mundo me va a ver y nadie dice que él tiene hambre. Sí. Normal, pa. Tú me dices no, 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 pide ahí lo que tú quieras. Y yo, bueno, yo voy a aprovechar. Y yo pedí ahí de tu padre, pues dije no, me pira, gracias, yo no tenía. Y yo, entonces tú vas a irme regañarte por eso, no, no, no. No, viejo, es que conmigo, es que si conmigo tú tienes la confianza. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a estar hasta tal hora en un canal sin comer o no tienes la comida de tus hijos? Y tú no vas a decir, oye, pero déjame agarrar el teléfono. Llamo, mira, yo no tengo comida. Tengo por seguro que si yo no tengo, yo no te digo que por una cerveza yo lo voy a salir a buscar. Pero si es una comida, por ejemplo, tú me dices a mí que tú no tienes comida en tu casa. Yo voy a agarrar el teléfono, yo voy a llamar y eso lo puedo decir por aquí. Y a mi hermano Ñoño en Cambelín, que mírame Ñoño en diciembre. Ñoño me dio mi compra para darle a la gente, pero no compra de 500 y de mil pesos, compra valorada en 2 mil y 3 mil pesos. Compras que todo era bueno y era diaboso, pero no aceite del malo, todo bueno. Incluso tú sabes cuando una gente te entrega a ti y no entrega a usted. Yo le digo, mira, te lo voy a mandar colmado. No, 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 lleve eso y entreguele a usted como usted quiera. Que yo diga Ñoño, te voy a mandar a frátel allá. Dele lo que necesite, que yo paso por allá después. Y yo sabiendo que tú estás pasando, hombre, que yo te pueda ayudar a hacerme de la vista a vos. Y eso lo estás diciendo tú, porque lo estás diciendo tú. No por la realidad. Sí, pero ¿qué te digo con esto? Que es mi forma, de hecho, frátele a mi gente que me llama y dice, hermano, pasa por aquí a buscar 500 pesos y mil pesos y yo voy a los busco. Después de, miren, la pandemia, frátele, a mí se me sobró la comida. Y a mí se me sobró medicamento, a mí se me sobró de todo. Pero después de la pandemia, yo me he visto en situaciones que yo me he quedado en la calle. Mírame, mírame a los ojos. Yo he sabido venir y voy en una calle y el motor se me queda. Y me quedo ahí, hora muerta, sentado en el motor. Y la gente cree que yo estoy esperando a alguien. Y es maquinando, ¿a quién yo llamo para quitarle 100 pesos o fulanito? Y que no venga remoto. Sí, de confianza, para que me dé una botellita de gasolina, quizás para subir para el centro del pueblo, para echarle la gasolina. Ahora te voy a hacer una cosa. Yo no le pido a todo el mundo. No. Ni le cojo dinero a todo el mundo. Yo tengo gente que yo lo llamo, que me van a dar 100 pesos y saben, lo saben él y yo. Pero hay gente que te dan 100 pesos y tú no has salido de la casa. Cuando lo sabe, voy entero. Porque esa es su norma. Hacerte quedar, que tú siempre andas detrás. Hacer un círculo que tú siempre tengas cuando lo necesitas. Óyeme, yo no te voy a llamar. No molestas. No, no, no. Sí, yo no te voy a llamar a ti, frate, para decirte que a mí se me pincha un motor. O yo no te voy a llamar, di que para que me dé, para que di que para jogue un número. No, no, no. Ahora, si mis hijas tienen hambre, si mis hijas tienen hambre, si yo tengo hambre, si yo no tengo un medicamento, yo llamo. Es que con eso es que yo no voy, mira, oye, ¿con qué? Yo sé lo que pasa a mí. Pero hay gente que quiere que tú le mantengas el vicio. Ahora, usted me puede pedir para comida, aunque mire, si yo no tengo salgo, más fácil pido yo para otro que para mí. Y cuando tú ves que una gente te dice a ti en un colmado, mira, bebe tú una cerveza, y tú le dices, no, dámelo sin, que en mi casa no hay comida. Y te dicen, no, mejor prefieren regalarte cien, diez cervezas y no regalarte los cien pesos. Entonces, si tú le dices así, te miras mal. Te miras mal. Ya, esto es lo convivido. A mí me dijo, mira, un amigo, recientemente, hace como tres o cuatro días, yo tengo que operarme de la vista, tengo problemas en este ojo, estoy ciego. Yo estoy tratando de operarme, pero no tengo los recursos necesarios. Y un amigo, yo le conté, me dijo, pero hermano, pero usted tiene la forma de cómo conseguir el dinero de su operación, porque usted pide para otro y pide para usted. Digo, cuando yo tenga que pedir, yo sé a quién voy a llamar y le voy a decir, mire, yo tengo que operarme tal día, necesito tanto, pero mire la prueba aquí, de dónde me va a operar y cuánto sale la operación. No como un amigo de nosotros que repartió un brazo y consiguió lo de compro una tipeta. Frater, frater, yo me, el camión me chocó y tú no te diste cuenta que el camión me chocó. No, ahora porque tú lo estás diciendo. Y aquí hay gente que saben que yo, frater, yo duré en mi casa como 17 días que no salía. Pero tú nunca ni un brazo pusiste. Porque no podía ni siquiera levantar brazo. Y yo te voy a enseñar la foto cuando terminemos, que está en el celular. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay gente que las cosas personales, hasta el apoyo sanitario de las mujeres, ellos quieren que tú se lo des. Orlando, ya en la parte final, yo siempre he hecho un refrán mío, que el que es leal conmigo es mío aunque salga malo. Claro que sí. Porque hay gente que es un leal contigo, aunque con otros son malos. Yo lo digo diferente, yo digo mis amigos si son malos son mis amigos, si son buenos son mis amigos, pero lo elegí yo. Yo digo, este, he dotado que la mitad tuya con el difunto Juan Bautista Rodríguez, no solamente fue en vida, veo tú que cada vez, cada cierto tiempo. Todos los meses. Le lleva flores. Todos los meses. Y le hace. Sí, solamente ahora el mes pasado no pude ir, porque se me presentó una situación, no pude ir. Todos los meses de Juan Bautista que mi hermano, mi lingo cumple años, yo voy a su tumba, me siento un rato allá, la limpio, me siento un rato, duro una, dos horas, siempre voy entre diez, once, para allá las doce salir, me siento ahí. Y tú dirás, ¿y por qué? Mira, cuando yo llego a la televisión, yo llegué al Canal 3 el 2 de enero de 1996. Que te abrió la puerta con Té. Con Té. Yo llegué como su director, yo no tenía conocimiento de nada. Como a los tres o cuatro días, recuerdo, que me dice Montero, mire, prepárese que vamos, usted va a salir de un programa que nosotros estamos diseñando. Estaba Ibiori, Montero, Francisco Villa, el padre Juan Santana, Helman Pillier, Magali Rey. Y era un grupo, porque era por sesión, eran dos horas. A mí me tocó, me tocaba a la primera hora con Ibiori y Trinidad, en Emerilto y yo, un programa de noticias, debatiamos las noticias. Pero los martes y los jueves, a mí me tocó hacer la, el balbero loco. Sí. Con mi lingo, mi lingo, el balbero y yo, el cliente. ¿Qué sucede? Yo llegué a ver esa sesión que el Luis subía ahí un... Sí. ¿Qué pasó? Que mi lingo, el cliente era yo, yo tenía cola, yo tenía trenza en ese entonces. Vivíamos peleando porque él me la cortaba, de verdad. Que agradezco a Magali Rey, que por Magali Rey me las quité. Porque Magali me dijo que como yo estando en la televisión, yo en actividades, con personalidades, yo llegaba con un reguero de trenza, que ya yo tenía que cambiar y tomar a Villavicencio Charlie y al otro día que me recorté. Entonces, mi lingo, yo recuerdo que nosotros teníamos una publicidad. Me dijimos, vamos donde Ismael Peña Rodríguez, vamos a conseguir una publicidad para sustentarnos nosotros los gastos del programa. Porque nosotros íbamos con unas cámaras súper, lo parábamos con una esquina y grabábamos en el verlo loco con una gente. ¿Usted fue en el mundo de Ismael cuando él tenía Ismael? No, cuando Ismael era síndico. Ah, ok. Ismael, no recuerdo que en ese entonces nos puso una publicidad de 2.700 pesos. ¿Qué pasa entonces? ¿Los dinerales? Un saco cuarto, 25.000 pesos hasta el Tour de Juego. Y era para los dos. Pero donde quiera que yo iba con mi lingo, mi lingo me presentaba como su compañero. Me decía, ayúdenme, que él va a salir con su programa y yo quiero que usted me le ayude. Y me fui abriendo puertas. Luego fuimos donde Guarionet, el síndico de los trabajadores nos colocó una publicidad de 1.500 pesos en ese entonces que duró todos los años del mundo. Ahí que fue Guarionet, que Guarionet fue síndico de Guarionet. Mientras él estuvo. Mientras él estuvo. Pero así otros empresarios, en ese caso, recuerdo a mi hermano y mi amigo, Julio Alberto Ávila. Sí. Que nos patrocinaba con Agua Saona y Julio en particular. No, y sigue patrocinando. Sigue patrocinando. Y eso yo se lo agradezco a mi lingo. ¿Qué sucede? Mi lingo y yo viajábamos todos los años. Íbamos a Cuba. Íbamos juntos. No había un picoteo aquí que mi lingo no me llamaba. Una actividad que mi lingo no me llamara. Entonces, tengo que ser agradecido. Porque mi lingo me abrió puertas a mí que yo nunca iba a poder entrar solo. Acabado de llegar a Higüey. Y me decía, a mí me dicen locos y de todo. Pero yo tengo mi apartamento, yo tengo esto, yo tengo todo. Y como loco, yo me meto a todos los sitios. Métete detrás de mí. Todos los años. Y me meto a su respeto. Sí. Todos los años, un agradecimiento. Yo voy al cementerio. Todos los meses. Yo voy al cementerio. Le limpio su tumba. Le llevo su velón. Duro un rato y me reencuentro con Dios. Y espero tarde o temprano, si el día que me toque, reencontrarme con él. Y no me arrepiento de eso a mí. Orlando, más adelante, porque tenemos muchas cosas que hablar. Pero otra persona que tú te destacabas bastante. En su momento le diste muchos consejos. O sea, fuiste como parte en la vida de él. Dirigiendo, porque él confiaba mucho en ti hasta sus últimas horas. José Luis Martínez. Mira, antes de José Luis te voy a hablar, que se te quedó Juvio. Sí. Que duré unos cinco o seis años. Pregando con Juvio y que de Juvio aprendí mucho. También fallecido. Mira, ¿qué decirte de José Luis? Lo que yo te puedo decir de José Luis me quedaría corto. Yo y José Luis hicimos amistad a través de una discusión por asuntos políticos. Cuando él aspiraba. Nos sentamos y hicimos una amistad. José Luis lo gana y me invita a participar con él en el ayuntamiento. José Luis me entregó las relaciones públicas a mí del ayuntamiento sin conocerme. Duré los seis años. Incluso le dije, yo venía de trabajar con Guarionet. Duré los últimos tres años. Querían tener conocimiento. Conocimiento, haciéndole relaciones públicas al ayuntamiento en el gobierno de Guarionet. Y gana José Luis. Y lo único que le pedí a Guarionet a José Luis fue que si ellos tenían algún problema, que no me metieran a mí porque eran amigos los dos. Y no me reunía con Guarionet. Si no, si me iba a hablar de José Luis, que nunca lo hizo igual Guarionet. Nunca, nunca, porque se lo pedí igualmente con Juan Ramón. José Luis, yo duré los seis años. José Luis, nunca me nombró. Y no fue porque no quiso. Fue porque yo no quise. No vamos a poner tu usuario o no. Lo único que cuando usted tenga una actividad, eso tiene un precio. Usted, que usted me dirige dirigir. Si usted le da mil pesos a un reportero para que venga a cubrirle, a mí tiene que darme dos mil. Pero puede irle para allá. Duré los seis años. La mejor gestión que se hizo en el ayuntamiento de la otra banda. José Luis fue tan bueno que murió no teniendo nada. Otra persona con el tiempo, digo no teniendo nada, porque le quedó un canal, le quedó una amistad, quedó un legado. Pero una persona, eso te va a decir, una persona al llegar al ayuntamiento, como llegó José Luis, tuviera un aeropuerto en la otra banda. Y José Luis, todo lo que consiguiera para darlo. Y yo se lo decía mucho. Tú tienes que aprender a dividir dos cosas, tu familia y la política. José Luis, su casa, la hizo un comando de campaña. Cuando José Luis, la gente iba a cualquier hora. José Luis, tú lo llamabas a las tres de la mañana y se levantaba para ir a soltar y hablar por ti de un destacamento. Hacerse responsable de ti, para que mañana a todas las ocho te tuvieras el destacamento. Mi esposa quedó inválida una vez. Y José Luis me la llevó a un médico. Y hasta que duramos casi nueve meses, todos los días José Luis me la llevaba. Me la llevaba a darle la terapia y la llevaba a la casa. Yo iba y entraba a la habitación de José Luis. Yo comía donde José Luis porque trabajaba en el ayuntamiento. Yo iba dos veces a la semana al ayuntamiento. Y muchas cosas se despachaban de la casa. Sobre todo en horas de la tarde. ¿Qué te digo con esto? Cuando a mí me dieron la noticia de que José Luis falleció. Yo recuerdo que yo se lo comenté a Wandel y yo... Yo no me sentía las piernas. Yo no fui. Yo fui al cementerio. Yo fui a la funeraria. Yo. Y duré diez minutos parado frente a Sotahúl. Que Aneudi sabe que duré diez minutos lo justo y para mí él estaba durmiendo. Yo no he podido ver a doña Olga frente a frente. Amén. Porque yo todavía no estoy preparado para ver a Olga de frente. Porque te digo que yo llegaba donde José Luis y Olga se paraba a buscarme el plato para yo comer. Porque cuando José Luis me llama a mí que va a poner un canal. Nos reunimos frente a donde va listo. Doña Olga José Luis Chiquipeta. Le tire para adelante. Y yo no me fui con José Luis porque tú me conoces. Yo no soy traicionero. No, y tú me habías hablado. Yo te había hablado. Yo no estoy traicionero. O sea, tú me pediste sugerencias. O sea, para equipo y cosas. Sí. Yo no. Porque yo entendía que yo no podía irme y dejar a Julio Ávila. Sí. Mi hermano. Ahí. ¿Qué sucede? José Luis me abrió. Me puso este canal. Bueno, murió. Y este canal es mío. Este emisor es mío. Ayer a sus hijos. Yo no he podido todavía ir donde doña Olga. Y darle el pésame personal. Porque no estoy preparado. Y donde quiera que José Luis esté. Yo me siento agradecido de su amistad. Y que José Luis fue un tipo que tenía sus defectos. Como cualquier ser humano. Pero tenía más virtudes que de gente. Sí. Eso sí. Porque fue una persona que se entregó por la comunidad de los trabandicos. Por sus amigos. En cuerpo y hambre. Incluso. Y que le dolía a la gente. Incluso este canal es un canal del pueblo. Y que le dolía a la gente. Sí. 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 Y la otra banda goza de un lujoso edificio del ayuntamiento. Es gracias a José. Es gracias a la visión de José. A la visión de José. Que muchos le recomendaron que no lo hiciera. Y a la insistencia tuya. Sí. Ah, sí. Y a la insistencia tuya. Sí, sí. Porque mira, si José no hubiera tomado esa iniciativa y tú no lo empujas, la otra banda todavía tuviera una casa. En el callejón tuviéramos. Pero fueron muchas críticas y mucha humillación. Incluso gente de su partido que no querían porque eso iba a quedar. Eso iba a quedar. No se debe de tener la placa puesta ahí que fue construida en la gestión de José Luis Martínez. Y eso no se puede. Eso no se puede. Que su placa tiene que estar ahí. El Palacio Municipal de la otra banda construido por José Luis Martínez. Pero te estoy diciendo, mírame la otra banda en diciembre. José lo entregaba miles y miles de raciones. En enero, para los reyes eran cantidades de camiones. Y te voy a decir, para el año escolar eran camiones y camiones de mascota. Eso se perdió en la otra banda. Pero mira, te voy a destacar algo. Cuando tú quieres trabajar y tienes una hoja de servicio, tú trabajas no importa el banderío político. Porque te voy a poner un ejemplo. Bueno, el PRD, cuando estaba en la división y eso, con Miguel y eso, que gana Danilo, estaban de su río, no se querían ni a muerte. Pa, ¿sabes lo que hizo José Luis Martínez? Él habló con el ministro de Obras Públicas. Hicieron un acuerdo donde el acuerdo era, yo hago misera y la mayoría, la mayoría de las cargos. Incluso yo me puse, frate, el incómodo con el, ya se lo dije. Y me van a cosas. Mire, púseme la palabra. Usted es loco. ¿Cómo usted va a decir a mí que viene el asfalto? Usted va a empezar por la calle de fulano. Empiece por la suya. No, que el pueblo va a hablar. Míreme, va a hablar. Pero si usted no lo hace, el vecino suyo va a decir que ni su calle te asfaltó. Yo te controlaba el programa cuando tú dijiste eso. Y se lo dije en personal a él en su casa. Y él llamó por teléfono. Porque él quería dejar su calle para que la gente no hablara para complacer a otros. Pero tu vecino no va a... ¿Qué van a decir tu vecino? Pero ni su calle no hizo gestión para asfaltar. Mira, tú y lo vos puedes decir que una sábila. Y por eso las cosas buenas se resaltan. Él trabajó de la mano. Porque si... No fue un pilar con José. Si José lo logró de eso. Pues gracias a William, porque lo puso a hablar con el ministro. Un pilar, un pilar. Y iba a darle seguimiento a los trabajos. Y William no tenía algo que él no mandaba, él iba a ver. No, no, es una realidad. Porque William tiene su forma. Sí. Y quizás tú no la... Porque aquí recuerda que aquí, para tú ser bueno, tú tienes que estarle lambiendo a la gente. Y dándole los tuyos para tú poder ser bueno. Entonces, cuando tú eres como eres William... Yo te digo, yo trabajé con... Mi hijo y yo trabajábamos con William cuando estaba en turismo. Nosotros le hacíamos un trabajo de relación pública a William. Yo con él no tuve esa suerte, pero de que es un hombre... Él no va a bregar, pero ahora no hay una gente más seria que William va a pagar. Sí. Mira, ya por último, frate, mandar un saludo a Fior Ramírez, a mi hermana Beso para ti, la rubiota Feli, que nos está viendo desde Estebanía de Azo. Mira, aquí me confirmó Doña Angélica lo que yo estoy diciendo, que está viendo el programa por fin. La señora de la casa, mi hermano Domingo Vicente, te quiero. Chevalier Montaz, saludos. Carlos Martínez y Francisco Areche Áviles. Ese sí es malo. Señores, para el toque de la siente fue más que un placer tener a nuestro invitado Orlando Sánchez, que ya... Invítame más menudo. Es que tú no eres invitado, porque el dueño de la casa nos pide permiso. Gracias, hermano. Entonces, señores, para nosotros fue más que un placer compartir con ustedes. Nosotros vamos a tener a Orlando aquí, cada vez que él quiera, porque es así la cosa. Yo espero, voy a poner una sesión de tecnología los viernes en el programa de Orlando. Ustedes van a ver. Ya sí, no hay problema. Orlando, despídete a ese público. Mira, darte las gracias a ti a tu equipo, a los amigos televidentes, a los de las redes. Gracias por estar siempre apoyándome. Decirle ya el lunes, si Dios quiere, estamos en el horario habitual, en el programa Desde la Calle con Orlando Sánchez, Canal 25, Otra Banda, TV. Y estamos haciendo gestiones, frate, también, para entonces, ya próximamente, estamos haciendo gestiones en un programa los sábados de música, salsa y derivados. Sí. No, no, cuenta con mi apoyo. Y ya entonces, próximamente, que tú vas a ser partícipe de... ya mi proyecto personal en mi estudio personal. Sí. Así que gracias, Fernando, a ti. Nos vemos pronto cuando tú quieras que podemos estar por aquí, solamente tienes que llamar. Muchas gracias, hermano. Y nada, señores, alguien que nos viene de aquí, recuerda que la vida es única y aprovecharla. Que cuando se van, hay que regresarla. Bye, bye. Y de ustedes me despido aquí, señores. Nos vemos ya el próximo lunes, si Dios quiere. Y me dice un amigo que polgué la barba, que está difícil la situación. Nos reencontramos el próximo lunes desde la calle con Orlando Sánchez. Pásen buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!